Ha llegado el momento. Así ha publicado Sonic Forces y hay bastante polémica. Aquí tenemos nuestro análisis sobre el juego. Bueno, pues nos lo habéis preguntado por los comentarios, por Twitter y ya lo prometimos la semana pasada. Hoy, lunes, es el día de Sonic Forces. El juego se lanzó el pasado día 7, el martes pasado. Y desde entonces la verdad es que parece una eternidad porque han pasado muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Yo, sinceramente, lo que he vivido con este juego, no solo con el juego en sí, sino con alrededor de este juego, ha sido algo que me ha marcado. Me ha marcado mucho y no para mí. Así que, vamos a hablar. Ver, estaréis pensando, uy, esta gente se está poniendo en serio, van a ser que las notas son ciertas y el juego es una mierda y bla, bla, bla. No. Rotundamente, no. Pero vamos por partes. Espera tú, saluda o algo. Hola, aquí estoy. Ya también, ya lo tenemos preparado, mira. Aquí tienes el suyo. Ahí está. De One. Y el mío de Play 4. ¿Ves? Que hay que decir que lo pudimos jugar antes gracias a SEG. Efectivamente, conseguimos un... Al final conseguimos un código de prensa el lunes. Eso es importante decirlo, porque se está diciendo mucho por ahí. Es que SEGA no ha dado código de prensa, muchos actúan venganza, o porque, yo que sé, porque se creen que SEGA les había retirado apoyo, lo que sea y tal. A ver, SEGA se ha dado código de prensa del juego. Pero lo ha dado el día antes del lanzamiento. Pero los ha dado el día antes del lanzamiento. Dando algunos usuarios normales ya también tenían el juego, porque hubo tiendas online como Amazon, Extra Life, etc. etc. Como lo mandan por correo, a algunos les llegó antes. O sea que, como si no. Ya. Básicamente. Bueno, pues nosotros lo tenemos el día antes del lanzamiento, gracias a SEGA. Concretamente, gracias a eso, yo personalmente, porque os explico, el código lo tengo porque he hecho el análisis en Zona Red. Me dieron el código a raíz de Zona Red para escribir el análisis. Que tenéis ahí el análisis, por si lo queréis. Esencialmente, de hecho, lo pondré aquí en la descripción por si queréis leerlo. Un análisis tranquilito, escrito. Porque la verdad es que vamos a hablar de juegos, obviamente. Pero yo creo que este vídeo, más que del propio juego, vamos a hablar de lo que hay alrededor del juego. De las dos cosas. Porque diría que, vale, hay que hablar de, obviamente, de este juego. Es sobre Sony Force, pero yo creo que más que el propio juego, es más importante lo que está pasando alrededor del juego. Sí. Que el propio juego en sí. Que lo que quiere decir ella es que, si buscáis más información sobre el juego, ella ya ha puesto todo lo que piense del juego en sí en el análisis. Por eso. El análisis ahí en plan, digamos, neutral, objetivo y tal. Serio. Y aquí lo que vamos a hacer es hablar del juego y lo que ha pasado alrededor. Aunque también hablaremos de él, comentaremos cosas del juego en sí. Obviamente. Pues eso. Es decir que, personalmente, yo he jugado el juego al completo. El PlayStation 4. O sea, me he pasado el juego en toda la historia, incluyendo el Episodos Shadow, que es un DLC gratuito. Que es importante, muy importante, muy importante jugárselo. Al acabar el juego, insisto, muy importante porque... El propio juego te lo dice. El propio juego te lo dice. No te lo vayas a jugar antes de terminarte la historia principal. Y no dejes el juego, aunque no te haya gustado, sin haberte lo pasado. Porque es importante para la trama del juego, ¿vale? Hacer hincapié en eso. Ese DLC, repito, es gratuito. Totalmente gratuito. Tú pones el juego, te metes y lo bajas. Que, por cierto, ha habido problemas en la historia europea de PlayStation 4. Y hasta el jueves o así no... No estaba disponible. Pero ha sido un problema de Sony, básicamente. Sí, ha sido un problema de la historia europea. Por eso. Me lo he pasado dos veces entero. Una PlayStation 4 y una Xbox One. Y próximamente lo haré también en Switch. Solo que... No ahora porque... Pero ya tiene Switch. Sí, ya tengo Switch. Pero eso ya lo dije en el vídeo pasado, ¿no? Sí, pero por si acaso alguien no se enteró, ya tiene Switch y además con el Mario Odyssey. Y el próximo probablemente sea el Forces, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé. Caerá. Vamos, que te lo van a pasar una tercera vez. Y una cuarta y una quinta, probablemente. Pero bueno. Que... Eso. Que puedo hablar incluso de las diferencias entre las dos versiones de estas dos consolas. Y hablar en general sobre el juego. Las diferencias entre versiones. Porque también hay que decir hablar sobre la versión de PC. Que tiene también tela que cortar. Y hay mucho que hablar sobre el juego en sí. Y sobre lo que rodea el juego en sí. Así que bueno. Bueno. Yo es que sinceramente no sé por dónde empezar. Porque hay tanto... Empieza por eso. Resumiendo un poco lo que es el juego en sí. Y esas diferencias entre versiones que decías. Y luego ya nos estamos al trapo con el asunto. Hay que decir. Yo es que con este juego tengo... Tengo un problema. Tengo un problema serio. Y es que... No sentía con un juego... Lo que he sentido con Sonic Forces. Con un juego, no con un juego de Sonic. No, con un juego en general. Desde lo que sentí en Sonic Adventure 2. Y Sonic Adventure 2 básicamente me salvó mi adolescencia. Me salvó la vida. Literalmente. Porque yo pasé... Las pasé canutas en la adolescencia. Sufrí bullying. Y no me intenté suicidar gracias a Sonic Adventure 2. Y básicamente conforma mi forma de ver el mundo. Mi moralidad. Y en cierto modo una pseudo religión. Que no se la cuenta a nadie. Porque cuando se la cuenta a la gente se piensa que estoy loca. Ella exagera un poquito. Pero... Pero digamos que Sonic Adventure 2 es muy importante para mí. ¿Vale? En su vida. Es muy, muy importante para mí. Y el único juego que me ha hecho sentirme algo parecido. A lo que sentí en Sonic Adventure 2. Es Sonic Forces. Curioso. ¿No? Ya sabéis. Es el juego de 5. Que es horrendo. Es Sonic Team la ha cagado. Sonic está muerto. Y no sabemos cómo ha podido salir esto después de la grandiosidad de Sonic. De eso nos metemos luego. Tú ahora hablas un poco del juego. Vamos a contar cómo es el juego en sí. Me ha hecho llorar. No, no. El juego en sí. El juego en sí. Me ha hecho llorar. Tiene su momento... Pero de bien. No de mal. De viejo. Y yo nunca. Nunca. Excepto con la música de la aventura 2. Sí. Excepto con la música de la aventura 2. Así que... Bueno. Es que no puedo hablar de este juego siendo objetiva. Bueno. En el Zona Red lo intenté. Y creo que me quedó bien. Creo. No sé. La gente me dice que es buen análisis. Pero me cuesta mucho hablar en voz alta de este juego sin sacar la fangular interior. ¿Vale? De hecho... Mucho. También hay quien cree que ha sido un poco dura en el análisis. Pero bueno. Es que yo soy capaz de diferenciar entre mi fangular interior y... Y ver lo que realmente es o no es un juego. Intentar ser objetiva. Y creo que lo he hecho. Intentando ser objetiva. Sonic Forces es un juego continuista. Que sigue las telas de Sonic Colors y Sonic Generations. Sobre todo de Sonic Colors. Y que... No precisamente lo bueno. No. Ese es el problema. Eso lo traemos. Pero bueno. Es un juego muy continuista. Que si te ha gustado estos dos juegos. Y te sigue gustando lo que es la jugabilidad Boost. De Sonic de los últimos años. Te va a gustar. Porque es lo mismo. Básicamente. Es eso. Metiéndonos un poco más en detalle. Es Sonic Colors. Y Sonic Colors... Uff... A ver. Hay que explicar todo esto que ya está diciendo. Lo que ella dice con que Sonic Colors es que... Tiene ciertas cosas de Sonic Colors. Muchas. ¿Por qué? Aunque... Curiosamente este funciona. Me gusta. Sonic Colors me da tirria y... Salpullido. Y verlo es ver a Satán. Es que no es lo mismo. A ver. Yo voy a intentar yo explicar a qué se está refiriendo. Si luego me dice... No sé lo que yo estoy diciendo. Me dices que no. Vale. Aquí está el interfecto. Es que estoy nerviosa. ¿Vale? Sonic Colors. Hoy no a ti. Hoy no. Hoy está nerviosa. Hoy no puedo. Aquí está Sonic Colors. La versión de Wii en concreto. No la de DS. No la de DS. Tiene otra cosa. Vale. Este juego hizo que perdiera la fe en Sonic. Y me pensé. Quizá ya no soy fan de Sonic. Y no. Me salvo la vida. Y a mí. Pero bueno. Vamos a ver. Sonic Colors en Wii. Pues ya hemos hablado muchas veces de él. El juego también es un juego sencillito. Lo hicieron a raíz de cancelar el Generations. La versión de Generations de Wii. Decidieron hacer este juego. En el dentro del código del juego. Hay modelos que son los mismos que los del Generations. Pero pone. Pues concretamente el de Motobux. Motobux barra SD. Y luego en el Generations Motobux barra HD. Es el mismo modelo exactamente igual. Curiosamente este juego salió un par de años antes de Generations. Incluso antes de que se anunciase. Y comparten los modelos. Comparten los archivos exactamente con el mismo nombre. Y con todo igual. Qué curioso, ¿no? Sí. Es. Bueno. Es Generations. A lo que iba. Sí. Esto era el Generations de Wii. Porque lo hicieron convertir en otro juego. Lo que pasa es que, bueno. El juego. La base en sí no está mal. El propio Sonic Team dijo que lo quería enfocar hacia los más pequeños de la casa. Hacia los niños. Era un Sonic para niños. Para niños pequeños. Pues hay que tener en cuenta una cosa. Que últimamente estoy oyendo mucho. Sobre todo ahora con Forces. No. Es que Forces va dirigido a niños. Toda la franquicia de Sonic. Desde el 91. Desde que lo crearon. Va dirigido a niños y adolescentes. Toda la franquicia entera. Eso ha sido así siempre. La serie. Los juegos. Todo lo que había. Bueno. Pues este en concreto. Iba dirigido a niños más pequeños. Es decir. No lo crearon pensando en que les iba a gustar a los fans. O a los veteranos de la saga. Y tal. Ni nada. Dijeron. Bueno. Pues hacemos un juego pequeñito. Más sencillo. Más fácil. Más simple. Para niños. Mientras. El presupuesto. Digamos. Los recursos fuertes de Sonic Team. Se iban al Generations. De la versión grande. Que lo tengo por aquí también. Vamos a hacerlo. Se iban. A este. Eh. Ahí está. El Generations. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Pues que. Sale Colors. Y de repente es. La puta hostia. Mejor juego de Sonic en 3D. Mejor juego de Sonic en la historia. No tazas por todos lados. Es. Es la leche. Es la super hostia. No sé. Y es que tampoco. Colors tampoco hizo nada diferente. No. Lo único. Que es que era un juego que no utilizaban. Era. Muchas mecánicas. Bueno. Tenía los Wisp. Que es un puto coñazo. Pero. Colors. Estaba hecho a partir de Atleas. Solo que con mucha menos dificultad. Porque Atleas es un juego. Y sin el logo. Es un juego difícil. Espérate. Atleas es un juego muy difícil. De hecho probablemente sea el Sonic más difícil. Es. El Sonic más difícil de toda la saga. Pero joder si es satisfactorio. Bueno. Vale. Es de esas cosas. ¿Me dejas explicarlo? Sí. Pero quiero que la gente lo sepa. Atleas es de esos juegos. Que te cagas en su putísima madre. Pero cuando lo consigues dices. Soy Dios. Sí. Eso es lo que pasa con los juegos difíciles. Pues eso. Vale. En general. Bueno. Pues has resumido aquí lo que pasa cuando juegas un juego difícil. Es Dios. Bueno. Pues aquí está Atleas. Con Colors. Lo que hicieron fue rebajar mucho la dificultad. Y luego. Por cuestiones técnicas. Porque el juego gráficamente. Colors. Gráficamente está muy bien. Colors. Gráficamente es de lo más bestia que hay en Wii. Eso sí. Como tiene tanta carga gráfica. Como tiene tanta carga gráfica. A lo mejor había una que duraba una que duraba 30 segundos y otra que duraba 2 minutos. Digamos que estaba el acto 1 que era el nivel principal. Por así decirlo del nivel que duraba aproximadamente unos 2 minutos más o menos. Y luego de ahí hasta el décimo nivel. Porque había 10 actos de cada mundo. Pues a lo mejor te encontrabas un nivel de 1 minuto. Un nivel de 30 segundos. Un nivel de minuto y medio. Muy irregular. Y luego encima los Wisp. Que cada 2 portes tenías que estar utilizando los Wisp. Y incluso había fases en las que simplemente llevabas un Wisp. A Sonic casi no lo tocabas. En el principio cogías un Wisp. Te pasaba la fase. Para los que dicen que Sonic Color es bueno. Porque por fin utilizabas a Sonic sin ningún gimmick. El gimmick es ningún inventor raro o nuevo del juego. Ahí están los Wisp. Todo el rato con los Wisp. Que además los Wisp es una cosa que me da mucho coraje. Es que cogen movimientos y cosas que ha hecho Sonic de toda la vida por sí mismo. Ya no lo tiene que hacer con los Wisp. O si no, no puede hacerlo. No como por ejemplo el Fignash. Déjame que termine. Porque al final vamos a hacer el vídeo solo de Colos. O va a durar 10 horas. Sí. Déjame que lo resuma. Este tiene que ser largo y potente. No vamos a hablar todo el vídeo de Colos. Bueno. Pues eso es lo que pasa. Por cuestiones técnicas los niveles de Colos eran cortos. Y por el público al que lo dirigieron específicamente. No solo el habitual. Sino específicamente. No iba pensado ni para el público adolescente. Ni para fans habituales de Sonic. Ni para nada. Específicamente un juego para niños. Pensando en Wii. Pensando en navidades. En tener el juego antes de navidades. Y tenerlo en el mercado sabiendo que los Sonic en Wii vendían muchísimo. Y así salió Colos. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver. Realmente. Pues el juego es como es. Y tampoco se le puede pedir más. No es que sea un horror. Ni mucho menos. A mí no me gusta nada. A nosotros personalmente no nos gusta. A nosotros nos parece un buen juego. Pero personalmente no nos gusta. Sí, es un buen juego de plataforma. Es un mal juego de Sonic. Bueno, básicamente. Porque además el problema para mí, el mayor problema que tiene son dos. Uno, la trama y el tono. Que es lo más alejado que se pueda imaginar uno de lo que es Sonic. Y irónicamente la crítica. Y la gente decía que era el verdadero Sonic que había vuelto un carajo. La trama tiene momentos que es que de verdad parecen los teletavis. Es horrible. Hay chistes en plan malísimos. Pero que es que está intentando hacerse gracioso el personaje. Si es que los guionistas no conocían nada de Sonic. Son nuevos los guionistas. Ahora ya sí, pero con Colors eran nuevos. Y ellos mismos dijeron que no sabían nada del personaje antes de hacer el juego. Y desdibujaron totalmente la personalidad de Sonic, de Tails, de todos los personajes. Y básicamente Sonic... Sí, a Tails no se le nota tanto. A Tails y a EMAX no tanto, pero a Sonic sí. Sonic sí. Y básicamente Sonic es imbécil. Vale, escúchame. Vamos a lo que vamos. Bueno, pues... Y lo segundo que ha ido así que no me gusta es el diseño de niveles. No que sea corto, sino básicamente lo que es la estructura del diseño. La construcción. La construcción. Cuando dice diseño no se refiere al aspecto visual. Que visualmente ya digo que es muy bonito. Ella se refiere a la construcción del nivel. Que eso desgraciadamente es lo que ha heredado. Aquí hay un muelle, aquí hay un no sé qué. Eso desgraciadamente... Espera, te no te adelantes. Vale. ¿Me dejas terminar? Sí, adelante. Es que estoy un poco nerviosa. Ya te veo, hija mía, estás desatada. Bueno, pues... Como en Lish. Pues a este juego le dieron notazas, lo pusieron por las nubes y todo lo que quieras y tal. Entonces, yo creo que a todos, a todos los habituales de Sonic, incluso al propio Sonic Team nos dejaron como así. Como diciendo... ¿Por qué este juego ha gustado? Dice, mira, vale, es que no tiene cosas raras como el lobo aquí. Porque al Lish el 70 o 80% de los palos que le cayeron fueron por el erizo lobo. Simplemente por el erizo lobo. Por existir. Ni siquiera por su jugabilidad, sino por meter ahí a Sonic convertido en hombre lobo, pues ya está. Ya era lo peor de la historia. Bueno, pues, dices, vale, no han metido cosas raras, no le han dado ninguna espada. Bueno, pero lo haces convertirse en cosas informes chupando a alguien. Lo haces convertirse en extraterrestres de colores. Pero eso está bien. Eso está bien. Bueno, pues qué le vamos a hacer. Bueno, pues eso. Yo creo que todo, ya digo, hasta el fandom habitual, el núcleo y el propio Sonic Team nos quedamos como diciendo ¿Por qué ha gustado tanto este juego? Oye, si lo estáis viendo y os gustan mucho el juego, nadie se va a meter ahí. No, al revés. Te envidio, que te pueda gustar. Pero bueno. Está desatada ahí, hija mía. Venga. No, es que me parece bien. Si eres capaz de disfrutar el juego, a mí me gustaría poder disfrutarlo. Vale. Pues mira, es que solo estamos repasando un aspecto de Forcer. Espérate un momento. Si no, no vamos a tirar tres años. Vais a ver el vídeo este, lo que va a durar. Porque está desatada aquí la mía. Bueno, ¿qué pasa? Que lluvia de flores a colos, es lo mejor no sé qué, luego Sonic vuelven a ser buenos. Bueno, pues guay. No sabemos qué ha pasado. El Sonic Team se quedó como diciendo, no sabemos qué cojones hemos hecho. Pero algo hemos hecho y a la gente le ha gustado, pues nada. Vamos a repetir la jugada. O sea, no, cogieron y sacaron el Generations, que básicamente es lo mismo, pero no tan fácil y con los niveles grandes. O sea, esto es un punto de intermedio. El diseño de niveles de este juego. Por amor de Dios, déjame terminar. Pues no te juro. Este es un juego intermedio entre Colors y Atlix. En el tema de dificultad. Colors es demasiado corto y demasiado fácil. Los bases, Atlix es un infierno de dificultad. Pues esto es algo intermedio. ¿Vale? Los que hayáis jugado a Generations, pues seguro que muchos de los que estéis viendo este vídeo habéis jugado a Generations. Porque mucha gente nos viene siempre diciendo, oye, pues si Generations es muy bueno. ¿Qué tiene la gente contra Generations? Yo lo jugué y me encantó y no sé qué y tal. Bueno, pues vale. El caso es que a Generations no le echaron tantas flores como a Colors. No, pero fue bien recibido. Bien, bueno. No tanto como Colors. Pero es que dices, oye, si aquí hasta incluso tienes al Sonic Clásico. Que se aplaudió muchísimo. Tanto rollo con el Sonic Clásico. Tiene jugabilidad 2D clásica, aunque no sea exactamente igual, pero bueno, la tienes. O sea, no sé. Y por supuesto Nostalgia y Fanservice el que te dé la gana. Y diseño de niveles mucho mejor. Sí, aquí en la construcción de niveles es infinitamente mejor. De hecho, yo personalmente prefiero ese nivel de dificultad y la construcción de niveles de Generations a la de Alice. Yo personalmente. Alice tiene muchas cosas buenas, pero sí, la construcción de niveles es mejor la de... La construcción, pero no el detalle. Alice lo que pasa es que tiene niveles que a lo mejor le tiras 10 minutos, o 20, o 30 en un solo nivel. Y es alucinante. Alice tiene un... Y técnicamente es espectacular. Tiene una cantidad de detalle, una cantidad de cuidado, que yo no lo he visto en otros juegos. No es solo de Sonic, en general, nunca. Técnicamente es espectacular. Bueno, pues Generations es una cosa intermedia. Tampoco hace falta que sea ahí la super leche del universo, pero tampoco hago tan sencillo como Colossus. Entonces, digamos que tenía un equilibrio. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Llega el Sonic Team y dice, pues vamos a hacer el siguiente juego. Y, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver, que no es que no sabemos exactamente qué le ha gustado a la gente de Colossus. Pues probablemente... Y Generations dice, bueno, probablemente lo que le haya gustado haya sido, pues yo qué sé, la historia más sencilla, más colorida, los personajes más desenfadados, ese estilo más desenfadado en general, en lo que es la estética del juego, los Wii, ese tipo de cosas. Pero entonces ya venía la gente quejándose de años de la llamada jugabilidad boost. Que luego explicaremos lo que es que la jugabilidad boost viene de Aldis, aunque en realidad viene de los Sonic Rush, pero bueno. Y de los Sonic Rush viene de las D, pero bueno, eso... Lo metieron en Aldis. Bueno, pues dijo el Sonic Team, vale, vamos a coger Colossus, le vamos a quitar la jugabilidad boost esta, de la que se está quejando la gente, y vamos a hacer un público, o sea, un juego para ese público Nintendo, al que le ha gustado Colossus. Y sacaron el Lost World. Sonic Lost World es Sonic Colossus 2. Se llamaba así, en las fases de desarrollo iniciales, lo llamaban Sonic Colossus 2. Y está diseñado como una secuela de Sonic Colossus. Con sus wisp, su estilo de trama, su ambientación, eso sí, con bastante más presupuesto, más grande, técnicamente, niveles más grandes. Gráficamente muy bonito. Gráficamente más... Todo, bueno, en estilo más sencillo como el de Colossus, pero técnicamente más bruto, niveles más... Todo mucho más trabajado. Es decir, esto es Sonic Colossus, lo que la gente veía bien de Sonic Colossus, pero a lo grande. ¿Y si la jugabilidad boost? Y si la jugabilidad boost era de lo que se quejaba la gente. Vale. ¿Qué pasó con este? Horrible. Lluvia de palos. Malísimo. Lluvia de palos. Lo pusieron verde, le dieron puntuaciones de mierda, pero si no sé qué, otra vez a las andadas, Sonic ha muerto. Sonic ha muerto. Y vendió poco. Bueno, claro. Porque estaba en Wii U. También porque estaba en Wii U. Pero luego lo han sacado en PC y tampoco han sacado en Colin. No vendió nada. Bueno, en esto también llegó este juego. Que es el Sonic Boom Rides of Lyric. Este no es del Sonic Team. Aquí el Sonic Team no tiene nada que ver. Todo esto que estamos viniendo hasta ahora no tiene que ver en la creación del juego, pero Sonic Boom es fruto de una SEGA América que estaba, podríamos decir, hasta los cojones. Hasta los cojones de que juego tras juego lluvia de mierda, lluvia de mierda, lluvia de mierda. Bueno. Entonces ellos dijeron, ¿será que en Japón no entienden cómo le gustan las cosas a Occidente a la gente? Y quisieron hacer un Sonic específico para Occidente. ¿Vale? Concretamente para los niños. Especialmente orientado a los niños para aquí de Occidente. Y por eso se creó toda la franquicia de Sonic Boom. Juegos, serie y todo eso. Que recordemos, la franquicia de Sonic Boom no es el juego. Sobre todo no es el juego de Wii U, que es lo que la gente recuerda cuando se habla de Sonic Boom. La franquicia de Sonic Boom es una serie de televisión con juegos para acompañar la serie de televisión. Y varios juegos. Varios juegos. O sea, como por ejemplo, cualquier serie de hoy en día, como, yo que sé, las Tortugas Ninja. O Pac-Man lo han hecho también. O Pac-Man o... Las Tortugas Ninja es un buen ejemplo. Porque el producto principal de Tortugas Ninja, de la serie de Nickelodeon, de dos Tortugas Ninja, es la serie. Pero, aparte de la serie, hay cómics, aunque las Tortugas Ninja originales naciesen en los cómics de este universo. Hay cómics aparte y hay videojuegos. ¿Vale? Eso es. Pues Sonic Boom lo mismo. Como, el material original de Sonic es un videojuego, pero Sonic Boom se ideó como producto multimedia, teniendo como base central la serie de animación. Vale, pero no te pierdas tampoco explicando mucho Boom, porque tenemos... Sí, no, bueno, es que realmente si nos ponemos a hablar de Boom hay mucho de lo que... No, ya lo sé, si es que tenemos videos enteros hablando de esto, es que te pierdes. Bueno, luego dice la gente que te pierdes. Pero es que eso lo quiero explicar porque es importante. Vale. Digamos que básicamente es que... Quiero explicarlo porque es muy importante. Venga. Estaban haciendo el juego este, lo de Big Red Baton, como un juego aparte, online, pequeñito, descargable, que se llamaba Project Apollo, bla, 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 bla. Una serie de cosas y llegó Sega y le dijo, vamos a hacer esta serie, meted estas cosas por huevo. Y tuvieron que cambiarlo todo, se jodió todo el juego y por eso salió esto. A ver, eso que está diciendo ella no es tan interesante. Es importante de saberlo. Lo que jodió el juego realmente fue la exclusividad con Nintendo. Porque ese juego que estaba haciendo Big Red Baton, que comenta ella, iba a ser para PlayStation 4 y One. Sí. Con el CryEngine. Sí, pero eso ya era Sonic Origins. Bueno, pero el proyecto era para eso. Entonces, cuando llegó la exclusividad con Nintendo, Sega movió el juego a Wii U. Y claro, evidentemente Wii U no tiene la potencia de PlayStation 4 o de One. Entonces eso dio un millón de problemas de desarrollo, se vivió un infierno para hacer el juego y el juego salió como salió. Tuvieron que recortar muchísimo, muchísimas cosas y demás. Y si tú a eso le sumas, que tenías el juego hecho de una manera. Pero a ver... Y encima le obligas a cambiar un montón de cosas para adecuarlo a la serie de televisión que estás haciendo. Y cuando ya medianamente lo tenías medio que ya estaba tal... No, espérate, que tiene que salir en Wii U. Pues claro, pasa lo que pasa. Básicamente tuvieron que reempezar el proyecto tres veces y el último cambio drástico que fue la movida a Wii U fue un año antes del lanzamiento. Básicamente. Quizá un poco menos. Bueno, yo todo esto no pretendía yo explicar todo esto. Pero es importante. Lo quería explicar. Pero bueno, yo traía este juego a colación porque, como estoy comentando, este juego no es de Sonic Team, pero ellos vieron lo que pasó. Es decir, mira, pues Sega América no se ha hecho un Sonic supuestamente en el estilo occidental. El Sonic Team tampoco es que viera realmente bien este proyecto, pero dijeron, bueno, venga, hacer lo que os dé la gana. De hecho, fue lo último que hizo Sega América después de eso. Sí, trae dinero. Si funciona, dice, mira, si queréis probar, estaban ya hartos, dice, si queréis probar, hacer lo que queréis. Sí, cuela, cuela. La serie es un exitazo. La serie sí ha llegado hasta también. De hecho, le han dado un montón de premios en festivales de animación porque la serie es muy buena. Sí, la serie es muy buena. A la margen de que te guste o no te guste los rediseños y demás, la serie es muy buena. Bueno. Vamos a lo que vamos con el juego. A pesar de todos esos problemas y tal, pues cuando salió el juego, nosotros no lo esperábamos muchísimo peor. A mí, la verdad, este juego me gustó mucho. No, vale, pero que no esperábamos un Sonic 2006, hay comido de boostos, sin terminar, porque todo esto ya se sabía antes de salir. Digo, esto va a estar horrible, va a estar rotísimo y le vamos a liar parda. Y cuando nos pusimos a jugarlo, dijimos, oye, si el juego funciona bien. El juego está bien, tiene sus carencias, pero está bien. Al juego, sobre todo, se nota que le metieron la tijera en la trama. La trama, que hombre, tampoco es una cosa, porque es una cosa desenfadada, es Sonic Boom, está orientada al humor. Se le nota la trama, que le habían metido cortes en la trama y tal. Pero lo que es el juego, las fases y todo eso, se juega bien. No, ese rastro, eso que dicen de, es que está infestado de bugs, porque no sé qué, no sé cuánto. Pues yo ya lo he dicho. ¿Cuántos bugs te encontraste tú cuando te lo pasaste? Uno. ¿Cuál? No, espera, dos. Dos. Uno que se crea que se llevaba la consola, que además lo arreglaron. Uno que eso, que lo arreglaron. Y otro que en un momento concreto estaba en una plataforma, y andé un poco más de la cuenta, y me quedé en el borde de la plataforma flotando. Cosa que te puede pasar en cualquier juego de plataformas. A ver. Estoy muy acostumbrada a eso de toda la vida. Te he comentado, yo se lo he dicho yo mil veces, que eso no es un bug. Eso te pasa en cualquier juego. A mí eso me ha pasado, yo qué sé, te pasa en el GTA, que te quedas encima de un helicóptero y flotas, o cosas así, pasa en todos los juegos, ¿vale? No es realmente un bug. Por eso fue lo único que me pasó con Sonic. Pero salió la coña esta del bug de que Nackers volaba, porque había un glitch que, por cierto, costaba un huevo hacerlo. Yo no lo conseguí, lo intenté a costar mucho. Si lo hacías, pues había partes de los niveles que te las podías saltar, y ya está el juego lleno de bugs, te lo puedes pasar volando con Nackers, etc. La lluvia de Palor fue monumental. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es a lo que yo traía a colación esto antes de que A se desviara por los cerros de hueda. De este juego, el problema es que cuando se criticó, no se criticó las cosas criticables. Que ese es un problema que hemos tenido con Sonic prácticamente desde siempre. Cuando... ningún juego perfecto. Y vale, todos estos que estoy enseñando aquí, pues tienen cosas criticables. Colossus, el primero. Pero bueno, si un juego tiene 10 cosas buenas y 3 malas, y en vez de centrarte en las 3 malas, no porque te gusten a ti o no te gusten, si estoy hablando de 3 cosas malas, por ejemplo, bugs. No creo que a nadie le gustan los bugs. A lo mejor te hacen gracia, pero no es algo que te guste. Pues si, en vez de centrarte solo en las malas, y hacer notar las buenas, dices que todo en bloque es una reputa mierda, te metes a internet, empiezas a vomitar bilis y tal, estás echando mierda no solo a las cosas malas, sino también a las buenas. Y eso es lo que le pasó a este juego. Este juego tampoco tenía jugabilidad, gusto. De hecho, como juego de plataforma funciona bastante bien. Y es bastante parecido en muchas cosas a los Sonic Adventure y al Heroes. Sobre todo a Sonic Heroes, recuerda bastante, se nota que los desarrolladores algunos había jugado al Heroes en su infancia, y metió cosas. Y obviamente también recuerda mucho a Jack the Duster y a Ratchet y Clank, porque está hecho por el mismo equipo. Porque es de los mismos. Es de la misma gente. Aquí tengo el Sonic Heroes. Y el Ratchet y Clank es una escisión de Naughty Dog y de Insomniac. Desarrolladores que se fueron de Naughty Dog y desarrolladores que se fueron de Insomniac formaron Big Ratchet y Clank. Y de ahí salió este juego. Bueno, pues yo a lo que iba. El Sonic Team vuelve a decir, oye, pues se han probado otra vez con una jugabilidad nueva, y todo es una mierda. Todo es una mierda. Porque si se estuvieran quejando solo del diseño de los personajes, pues sabemos que a lo mejor el juego habría funcionado bien. Pero no. Todo era una mierda. Todos los análisis, análisis, tres análisis, el juego es todo una mierda de principio a fin. Todo. Desde el momento que lo metes en la consola hasta que lo sacas. Todo es una mierda. Con notas de tres y de cuatro. De tres y de cuatro. ¿Qué es lo que pasa? Porque llega el Sonic Team y dice, coño, hemos probado nosotros una jugabilidad nueva con Sonic Lost World y nos han llovido los palos. Ha probado Sega América una jugabilidad nueva. Pensando en Occidental, o sea, en Occidental es un juego específico para Occidente y les han llovido los palos. ¿Qué hacemos ahora? Volver a lo último en lo que nos aplaudieron. ¿Y qué fue lo último en lo que nos aplaudieron? Este y este. Colors y Generations. ¿Y qué hicieron? Pues dijeron, bueno, si de Colors, haciéndolo otra vez la historia, misma historia, mismo ambiente y todo eso, en Lost World, nos llovieron los palos, a lo mejor es que no hemos cogido de Colors las que deberíamos coger. ¿Y qué han cogido para este juego? Los diseños de niveles. Y la dificultad. Es decir, se juega como Colors, sin Wisp, porque aquí los Wisp solo los utiliza el avatar y son opcionales, totalmente no son necesarios para pasarse la fase. Aquí los Wisp también. Exactamente. ¿Cómo tendrían que haber sido en Colors? En Colors estaría bien que hubiera sido una ayuda. De hecho, hay partes en las que son opcionales, no son obligatorios, pero luego hay partes en las que son obligatorios. Aquí no. Aquí ni el Clásico, ni el Clásico, ni el Moderno, ni el Wisp, nada más que para el Wisp y lo único que los usa es el avatar y opcionalmente. Y para el Wisp, para mí, no debería de estar, pero tampoco es un problema. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, pues, eso es lo que han cogido de Colors. Bueno, pues lo que le gustaría a la gente de Colors a lo mejor era el juego, el juego en sí. Pues vamos a coger el mismo estilo, ahora hacer niveles, niveles cortos, niveles fáciles, y vamos a meterse en el juego a ver si es eso lo que le gustaba a la gente. ¿Y qué cogieron de aquí? ¿Qué decía la gente que era lo mejor de Generations? Sonic Clásico, a ver que Sonic Clásico, bien. Lo mejor de Generations es el Sonic Clásico. Y volver a ver niveles antiguos, y volver a ver niveles antiguos. Exactamente. El tema nostalgia, uy, otra vez Green Hill, qué bonito, el Sonic Clásico, qué mono, que no sé qué. Ya veis por dónde vamos, ¿no? Sí, bueno, para eso tienen que conocer el juego. Bueno, vamos a eso. A este juego lo que le pasa, y estamos hablando de las cosas criticables, luego hablaremos de las malas, o sea, de las buenas, es que le pasa como a Colors, los niveles son cortos, son muy cortos, a lo mejor de tres minutos, una cosa así. Dos y medio, sí. O menos, según el nivel, y son fáciles. Es un juego fácil. Es como los niveles largos de Colors. A ver, es un juego que, bueno, pues da igual, se lo puede poner a un niño, un adulto, lo que sea y tal, se lo va a pasar. No es un juego complicado. Eso sí, luego ya haces el 100%. Eso ya es otra cosa. Ya es otro tema. Pero bueno, lo que es pasarse el juego, es fácil. Y los niveles finales son mucho más difíciles que los del principio también. Hombre, pero eso como en todos los juegos. Sí, pero eso hay que remarcarlo, porque cuando lees algunos análisis, dices, este no se ha pasado del tercer nivel. No, ya. Porque si esto... Vamos, eso en Colors también pasaba, los últimos niveles eran un poco más difíciles. Pero bueno, pues ya está. Tenemos eso, ¿vale? Que es corto, bueno, corto, ahora matizaremos eso, pero dices, las fases son cortas, y fáciles. Bueno, pues exactamente igual que Colors, y nadie, 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 nadie se quejó de que Colors, tenía fases cortas, nosotros, nosotros sí. Y eso sí, que el juego en general era corto, si alguno se quejó, pero no lo veías en los análisis, no veías nadie decir, es que te pasa Sonic Colors en dos horas. Porque es que Sonic Colors, y donde lo veis, es más corto que este. Es más corto que Forces. Si vas por los niveles principales. Espera que lo pongo al revés. Si vas por los niveles principales, si te haces todos los niveles, si tú vas, si tú vas simplemente a pasártelo a saco, Colors es más corto. Y es fácil, es un juego facilísimo. O sea, quien se haya pasado Colors lo sabe, dices que esto es un juego tiradísimo. Que luego te pongas a conseguir las cosas, igual que en Forces, pues ya cuesta más. Pero pasas el juego, es fácil. Y corto. Bueno, otro problema de este juego, heredado de estos, el Sonic Clásico. El Sonic Clásico es otra de las cosas criticables de Forces. Yo diría que es de lo peor que tiene el juego. A ver, hay que matizarlo. No es que jugar con el Sonic Clásico, con niveles donde esté mal. A ver, aquí estaba bien. Pero porque aquí venía el cuento. Esto era un Sonic Generations, es Sonic Generations, repasando la saga, conectando el pasado con el presente, y tal. Aquí tenía un sentido. Y el diseño de los niveles estaba más cuidado. Un contexto. Y la construcción de los niveles estaba más cuidado. Pero en Sonic Forces, el Sonic Clásico, no pinta absolutamente nada. ¿Y eso que está justificado en la trama? Sí. Medianamente. Bueno, es que encima es eso, secuela de manía. Pero bueno. Dices, no, no, si está justificado en la trama, que esté en el Sonic Clásico. Pero no pinta absolutamente nada. Tú ves el juego y dices, se ve que está hecho para Sonic, moderno, y el avatar. Se ve que está. ¿Y de vez en cuando meten ahí el Clásico? ¿Por qué hay que meterlo? Pero es que es eso, de vez en cuando aparece por ahí el Clásico, como no habla ni nada, porque es mudo como en Generations, pues aparece ahí, hace cuatro gestitos, se mete en una fase, ¡ah, hola, Sonic Clásico! ¡Qué bien! ¡Ah, venga! Pues otra vez a otra fase, y así. Y no aporta nada realmente a la historia. No pinta nada en el juego. Nada, en absoluto. Nada. Y luego, luego veo mucha gente quejarse de cómo se juega con el Sonic Clásico, pero es que se juega prácticamente igual que en Generations. Bueno, el diseño de niveles no es a lo mejor tan curra como en Generations. No, aquí es como Colossus. Para el Clásico, estamos hablando del Sonic Clásico, pero se juega como Generations. En Sonic Clásico, ¿qué es lo que pasa? Que a la gente, si le ha olvidado, ya debería olvidar ya cómo era Generations, cómo ha salido manía hace dos días, pues nada, claro, se creen que el Sonic Clásico tiene que ser como Manía. Debería, pero no. Y no. El Sonic Clásico es como era en Generations, que es como le gustó a la gente. Pues lo han hecho así y lo han metido por eso. El Sonic Clásico está en este juego por lo que decía la gente de Generations. De hecho, se nota que lo han metido en el último momento un poco para cubrirse las espaldas. Sí. Porque ya te digo que tal y como emulsiona la trama y como el juego se ve, que es un añadido de última hora, en plan metido con calzador, porque no encaja, no pega, no aporta nada, no nada. Es como pasa la historia, va pasando, no voy a spoilear, pero pasa X, pasa Y, uy, está Sonic Clásico, pasa Z, pasa Z, pero si no estuviese lo de Sonic Clásico no se notaría absolutamente nada, porque no hace nada. Nada. Y ojo, que quede claro que a mí, con la parte de Sonic Clásico, a ver, no es lo que más me ha gustado del juego, ni mucho menos, pero no me ha disgustado. De hecho, hay algún nivel, yo se lo he dicho, que me ha gustado bastante con el clásico. Hay algún... Sí, está bonito. No voy a decir cuál por tema de spoilers, luego a lo mejor al final hacemos una de esas, uno de esos finales con spoilers. Si es necesario, porque hay que debatir la trama. Vale, pues entonces al final haremos uno de esos cortes nuestros de spoilers y comentaremos esas cosas. Pero vamos, yo el Sonic Clásico no lo veo mal. No lo veo peor que en Generations. O sea, vale, sí, no está tan... no viene a cuento, no pinta la trama, pero a mí no es que me haya disgustado jugar con él. ¿Ok? Eso que quede claro. O sea, no es que nos moleste el Sonic Clásico y tal, lo que pasa es que en este juego en particular no viene a cuento. Y esas son las principales críticas que hay, que se le dan al juego, que se le pueden dar al juego. Que es demasiado fácil, los niveles son demasiado cortos. Luego hablaré de la duración general del juego porque esos son un tema diferente y el tema del Sonic Clásico. Esos son los tres principales problemas de Sonic Forces. Y son problemas heredados de Generations y de Colors. De lo que decía la gente y de lo que pedía la gente. Hay mucha gente que se está quejando del control de Forces. Los dicen que es muy resbaladizo, que falla, y tal. Yo realmente el único problema que le veo en el control es que no tiene el drift. Tanto en Unleashed como en Colors como en Generations Sonic puede derrapar en curvas cerradas y es muy útil. Y en este por algún motivo se lo han quitado. Yo no sé si es algún problema o algo porque hay misiones, te ponen una especie de misiones diarias en plan, por ejemplo, juega con Sonic Moderno en tal nivel o con Sonic Clásico mata tres enemigos, cosas así. y una de ellas es hacer un drift de estos que lo que dice es que es derrapar. ¿Ah, sí? ¿A mí eso no me ha salido? Sí, a mí sí. Y Pablete lo estaba diciendo el otro día. Que es derrapar en una de estas curvas. Es que es eso. Hay niveles donde hay curvas de esas para derrapar. Es más, hace falta hacerlo porque como vayas haciendo el boost, que es lo normal, y no hagas el derrape, te caes. Y es raro que le hayan quitado eso y no hayan puesto nada para evitar eso. Yo lo que hago en esos momentos es que cuando ya me lo sé... Sueltas el boost, suelta el boost. Lo hago normal y no pasa nada. Pero no, es más, una cosa, eso solo me ha pasado en PlayStation 4. En Xbox One no. No sé, a lo mejor es que ni es... Yo no he visto a nadie derrapando en Play 2. No, no, en Xbox One tampoco derrapo, pero no me caigo en esos sitios. Es como que el control está más firme. Yo en Play 4 no me caigo. Yo en cuanto me pasó una vez que vi así una curva y tal y lo que sea y tal y que no se puede derrapar, no me volvió a pasar nada. Es según como lo sepas ya. Pero vamos, que es una cosa rara, a lo mejor en una actualización dicen, ah, pues es que por lo que sea no se puede derrapar, pero se debería poder. Yo que sé. Es como que quizás sea como lo de los anillos. Porque a la gente que ha jugado un juego filtrado, porque ya sabe que se filtró en Estados Unidos, algunas tiendas lo vendieron antes de tiempo y tal, dijeron que cuando te daban un golpe perdías los anillos y no podías recuperarlos. Eso hay que tener en cuenta que revies como la de Polygon, si es que se han molestado en jugar al juego, que lo dudo horriblemente, que fue la primera revie que le dio un 5, porque recordad que Famitsu le dio una puntuación bastante alta, le dio un 35 de 40, que son 3 puntos más que manía. Pero bueno. Pero los gustos japoneses son diferentes. Es que ese juego está más oriental público en japonés. Pero bueno, vamos a lo que íbamos. Antes del lanzamiento, con el lanzamiento del juego se lanzó un parche. Y ese es el motivo que dijo SEGA por el cual no habían dado copias previas al lanzamiento, porque el parche no podían tenerlo listo antes del lanzamiento por cuestiones del PSN o del Live o lo que sea y tal. No pueden tener el parche hasta tal fecha. Y dicen, si la gente juega al juego antes del lanzamiento con este bug, lo van a poner verde. ¿Y qué bug es? Que no puedes recoger los anillos. Cuando te dan un golpe, no podías recoger los anillos. Eso nos ha pasado a nosotros cuando lo probamos en el FanFest hace un par de semanas o tres. El Xbox FanFest. Sí. Probamos la demo del juego y yo mismo lo dije y me quedé preocupado. Dije, es que te dan un golpe y no puedes recuperar los anillos. Pasa como en el Sonic 1 de Master System y Game Gear. Si te dan dos golpes te matan. Porque el primero te quita los anillos y el segundo te mata. No puedes recuperar los anillos que se te han caído. Y dije, hostia, esto no mola porque en los anillos toda la vida se ha hecho así. Excepto en ese. Y dices, ¿por qué esto? Y resulta que es que era un bug. Y salió un parche del día uno y lo corrige. O sea, ya ese problema no lo vais a tener en el juego. Ese no lo vais a tener. Pero claro, cualquiera que lo hubiera analizado antes de eso hubiera dicho, un Sonic en el que no puedes coger los anillos. Pero curiosamente eso no lo mencionan en ningún análisis. Porque no se han molestado en jugarlo. Yo no creo que no se lo hayan molestado. Yo creo que no se han molestado en jugar más de media hora. Algo tan notable, tan evidente, es como si en un Mario fueras a pisar una tortuga a un Koopa y te matara directamente. Y dices, ¿qué puñetas está pasando aquí? ¿Vale? O sea, es un fallo bastante evidente. Es algo que te llama mucho la atención. A mí me dejó, cuando yo digo, cuando probamos la demo me quedé como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, cualquiera que hubiera analizado realmente el juego que lo hubiera jugado antes del lanzamiento sin ese parche habría hecho notar eso. y no hay ningún análisis de los que salieron del lanzamiento del juego que lo diga. Que no se han molestado en jugarlo. No se han molestado en probarlo. Es que es así. Es que lo llevan haciendo años incluso. Hay veces que ves a los propios redactores de estos medios en sus cuentas de Twitter diciendo abiertamente que no se han molestado en jugar aquí juego. Eso pasó con Sony Boom. Eso pasó con este... Y este es penoso. Con el Rise of Lyric. No sé qué medio fue. Creo que Nintendo Life. O no sé. No sé. Pusieron el juego a caer de un burro. La peor de las notas. Y cogió y salió el autor del análisis con todos sus huevazos en Twitter. O sea, que no es que lo que digamos nosotros. Es que lo dijo el mismo. Dijo, es que no me molestan jugar al juego porque ese juego es tan malo que no merece que lo juegue. Lo dijo así en el Twitter abierto. Profesionalidad. O sea, ya está dando tan por sentado que el juego es malo que no merece que se juegue y tú vas a hacer tu análisis con dos cojones ahí sin haber tocado el juego siquiera. Esto se hace muchísimo hoy en día. Sobre todo en medios grandes. ¿Por qué? Porque muchas veces ya sabéis que aquí la velocidad manda. El análisis de polígono de este juego de forces habrá tenido millones y millones de visitas. Por ser el primer. Es el primero. Entonces, aquí lo que manda es tener el análisis lo antes posible. Y oye, si no se puede jugar al juego antes del lanzamiento, antes de analizarlo, pues... Lo dicho, lo ponen un poco para hacerse una ligera idea de cómo es el juego. Y eso. Media hora y ya está. Y ni eso. Y este juego no hace falta. No puede haber cómo es con media hora. Tú te lees el análisis y dices, esta persona no ha jugado al juego. Es que las cosas que está diciendo no se corresponden con el juego. Luego también hay muchos análisis a raíz de ese. Por ejemplo, el de Vandal. Que lo que han hecho ha sido copiar la nota. Han copiado la nota pero luego tú te lees el análisis y dices, pero si no está diciendo nada malo realmente del juego. O sea, está diciendo a lo mejor alguna cosa por si como que las fases son cortas o que facilitan. Pero en general no está diciendo nada realmente malo del juego. No está diciendo nada que justifique ese 5. Es que recordemos para el Rise of Lyric supuestamente súper roto le daban 4, 3 y 5. Es que para que... Estás diciendo que es como Rise of Lyric. Para que un juego... De verdad. Para que un juego se lleve un 5 tiene que venir con algo muy gordo. Un juego grande de este tipo. Tiene que venir con algo muy gordo. Sin terminar o yo qué sé. Alguna burrada. Muy grande. Y no te lo justifican en los análisis. No te dan un motivo para decir es que está comido de bugs. No, es que no te dan ninguna razón y es que no tienen ninguna razón a la que aferrarse. No, la única razón es que no es lo que ellos esperaban. Pues hijo mío, tus pajas mentales son tus pajas mentales. Eso lo hemos visto con mucha gente sobre todo fans, incluso fans, de decir es que me ha decepcionado. Sí, es que eso es lo que me parece más extraño de este juego. Aquí no solo se lo está paliando la crítica, los que peor lo están tratando son los propios fans. Bueno, no todos. No, no todos pero muchos. Hay un porcentaje de fans. Y es lo que más me extraña porque este juego justo si algo positivo tiene es que está muy enfocado a los fans. Tiene muchísimo fanservice y muchas cosas que llevamos pidiendo de hace mucho tiempo. Ojo, ojo que yo he visto destacar como algo malo que el juego tenga fanservice. Pero bueno. Es que el juego tiene fanservice y eso es malo. Dicho, pero ¿y manía qué es? ¿Y qué es Sonic Manía? Si es que Sonic Manía es fanservice desde principio a fin y está hecho por fans. No existe algo más fanservice que Sonic Manía. ¿Vosotros visteis a alguien quejarse del fanservice en Sonic Manía? No, porque es que no es algo criticable. Yo entiendo que a lo mejor alguien que nunca haya jugado en Sonic vea aquí cosas y no te digo que no lo entiendas porque tampoco es que haya algo que sea una referencia oculta que no la entiendas y digas oye, ¿esto por qué lo dicen? No. Lo ves y te crees que es algo normal pero que no pille las referencias y no le haga gracia vale, lo entiendo. Pero decir, es que tiene mucho fanservice y el fanservice es malo. Pero es que te lo están diciendo. O sea, está pillándolo, son este tipo de guiñitos y caramelitos para el fan. Estás pillando que es fanservice y me está diciendo que el fanservice es mal. No, es que el fanservice no hace que el juego sea bueno y lo que hace es estropearlo y dice, bueno, qué manía que es. Es que no entiendo, o sea, de verdad, hay unas quejas que... Es lo que no entiendo. Es absurdas. Este juego tiene cosas que se pueden criticar, lo que hemos dicho antes, pero es que no se critica eso. No. Se critica cosas que no tienen sentido. Como siempre, hemos vuelto a lo mismo. Yo voy a... Yo he preparado aquí un pequeño ejercicio, me he sacado varios juegos para explicaros una cosa. Ya lo he comentado muchas veces lo que está pasando últimamente en estos años, sobre todo desde que todo el mundo tiene acceso a Internet, pues todo el mundo puede meterse en Internet y decir lo que le dé la gana. Que oye, pues está muy bien. Pero claro, eso hace que cualquiera en cualquier circunstancia pueda decirlo que le salga del culo. Incluso aunque su intención no sea precisamente buena. Es decir, ahora mismo alguien, porque le parezca bien, por el motivo que sea, puede meterse en Internet y ponerse a potar bilis y insultar y atacar a cualquier cosa y no pasa nada. Entonces, este problema viene creciendo desde hace varios años. Pero yo voy a preparar aquí una especie de escala para que veáis lo que decíamos antes de por qué Forces es como es. Y muchas veces veo a gente decir por ahí es que Sega no escucha los fans. ¿Cuál es que no? Bueno, yo preparo aquí un este rápido para que veáis a qué me refiero. Todo esto empieza con Sonic Heroes. ¿Vale? Cuando Sega empieza a sacar los Sonic multiplataforma, es decir, rompe esa exclusividad temporal con Nintendo después de dejar de hacer consolas, porque estuvieron siendo exclusivos durante un tiempo, sacaron Sonic Heroes en Xbox, en Play 2 y en Q. Entonces, a partir de ese momento, pues Sega no sabía cómo se iban a tomar a la gente del juego. Dice, oye, el público Nintendo se iba a recibir bien a Sonic porque es un... irónicamente, pero bueno, es el tipo de juego que atrae este tipo de público y demás. Y así fue. Tuve un exitazo tremendo y buenas ventas y demás. Igual que el Sony Adventure 2 Battle y el Sony Adventure 2 Battle. Bueno, el Sony Adventure 2 Battle salió después, creo. Pero el Sony Adventure 2 Battle en Gamecube es uno de los juegos que más vendió en Gamecube y funcionó muy bien. Bueno, pues eso. Entonces dijeron, ¿qué va a pasar cuando saquemos el juego en otros sistemas? Bueno, con este les pilló un poco a traspié porque venían ya de hacerlo en Gamecube y tal. Pero a partir de Sony Heroes empezaron a tomar nota de lo que decía la gente. De hecho, este también tomó nota con lo que decía la gente. Sí, en algunas cosas. De los Sony Adventure 2, sobre todo, la gente criticó mucho que la trama era muy seria y que querían que volviese a algo más parecido a los clásicos, más colorido, más bonito. Voy a matizar esto que está diciendo Ash. Ese tipo de feedback que dice ella lo he oído siempre. Sí. Siempre, desde Sonic 1. Toda la vida, en todos los juegos. ¿Vale? A lo mejor mira lo que decían las críticas en las revistas y demás y tal. De hecho, hay juegos como Sonic 3D. El cambio de los Sonic clásicos se dejaron de hacer Sonic clásicos como eran porque había críticas en que todos eran iguales y que no innovaban nada y por eso a Sonic 3D se le dio buenas puntuaciones y se le puso por las nubes porque era un cambio y era algo nuevo. Era una innovación. Era una innovación. Lo que le faltaba a la saga. Era lo que pedía. Lo que se pedían en las críticas entonces. Una cosa son las críticas de medios o cosas así. Pero a partir de Heroes es cuando empezamos a tener un feedback ya importante a través de Internet. Y entonces con Heroes dijeron bueno, ahora que la gente los usuarios de Nintendo, Sony y Microsoft han probado el IPC han probado ya los Sonic bueno, vamos a ver qué les parece. Lo que comentabas de este juego que querían un estilo más parecido a los de Mega Drive los niveles una trama menos y tal eso es el feedback normal. Pero a partir de este juego empezaron a preguntar a la gente en Internet y a ver qué es lo que decían ya la gente en Internet los usuarios normales. Y hicieron una encuesta. Y en esa encuesta le preguntaron a la gente que querían ver a los juegos de Sonic. Una encuesta en Facebook. Yo recuerdo esa encuesta. Participé en ella. Sí. Sí, de esa encuesta de lo que dijo la gente de lo que pidió la gente el resultado que sacaron era que la gente lo que quería era juegos de plataformas tipo Jack and Duster con armas con armas y vehículos específicamente y que querían un mayor protagonismo de Shadow y historias más crudas. Precisamente después de haber rebajado el torno con Sonic Heroes la gente decía que lo que quería era historias más serias porque esto fue un paro. Historias más serias más protagonismo de Shadow porque le gustaba mucho a la gente armas y vehículos. aquí lo tienes aquí tenéis el resultado directo de aquella encuesta que no se ve bien con el reflejo el Shadow de Headshot ahí está ¿qué pasó? bueno Sonic con pistolas no Sonic es Shadow pero Sonic con pistolas que locura es esta la mayor lluvia de mierda que se había visto hasta la fecha con un Sonic y ahí es donde empieza toda esta especie de bola de odio en la red y de ahí a Sega se le va la olla a Sega no sabe lo que hace que locura es esta se ha encargado el personaje hombre también hay que decir que Sega fue muy oportuna de presentar el juego y sacar el primer teaser el de April Fools sí bueno hay gente que se creyó que era una broma es que manda un poco manda webinis que es un juego tan radicalmente distinto entre comillas lo que habíamos visto anteriormente que era Sonic Heroes además que se presentaba en un trailer donde buscan internet se veía así una tal y de repente unos tiros de pistolas y Shadow y ya está ya está en el April Fools se pensaron que era una broma lógico tú ves eso el día de los inocentes y dices anda mira es una broma pero no era una broma bueno pero pero a lo que vamos ya sabéis la lluvia de mierda que le cayó a este juego vale entonces a partir de ahí el Sonic Team dijo oye pues aquí a la gente que le pasa vamos a coger y vamos a volver donde estábamos vamos a coger la potencia de la nueva generación de consolas y vamos a hacer un Sonic grande como fue Sonic Adventure en su día con la nueva generación con ese mismo estilo donde lo habían dejado es decir vamos a volver a lo que era el estilo Adventure y el siguiente paso fue este Sonic Adventure 3 lo que podríamos llamar Sonic Adventure 3 o 4 si consideramos a Heroes el 3 como es mi caso pero que pasó con este juego pues yo lo hemos contado muchas veces tuvieron problemas por distintos acuerdos con Microsoft se dieron una serie de circunstancias por muchos motivos la verdad ¿qué pasó con Sonic 2006? pero lo voy a resumir de verdad agradecerme que lo voy a resumir porque si la dejo se tira aquí 3 horas solo hablando de eso lo que iba a decir es que quería hacer un vídeo aparte si eso lo puedes hacer cuando quieras pero para no volverlo con la gente lo resumo muy rápido el juego requería más tiempo de desarrollo pero Sega Sega América en concreto había firmado contratos de exclusividad con Microsoft para tener el juego listo antes del lanzamiento de 360 y antes de las navidades y le dijeron a Sonic Team que no les daban más tiempo para terminar el juego entonces cogió Yuji Naka y dijo me voy a mí no me hacéis sacar un juego sin terminar se hartó cogió y se fue bueno pasaron más cosas aparte de eso pasaron muchas cosas eso da para largo y terminar el caso el caso es que claro el Sonic Team se quedó abandonado perdió su cabeza que era Yuji Naka intentaron terminar el juego como pudieron no se sabe exactamente qué pasó porque lo que dice hay versiones que están más pulidas del juego en demos y cosas así y no salió así y al final lo que salió a la calle era un juego sin terminar o sea si el Rise of Lyric este os parece un juego sin terminar coger esto por banda en Sonic 2 Mi 6 esto sí que está sin acabar es una beta pero la más beta temprana literalmente una beta los más puestos a lo mejor conocéis la beta de Sonic 2 famosa que inició todo el fandom y la investigación y todo eso y en Sonic Retro aquella beta que robaron de una feria que a partir de ahí empezaron a hacer bootlegs chinos juegos piratas chinos con esa beta vale pues imaginaos que Sonic 2 hubiera sido así el Sonic 2 que todos los que hemos jugado hubiera sido eso tal cual es decir que si le dan un golpe a Tails te matan a ti cosas así o sea todo roto y con 4 fans pues eso es lo que le pasa a este juego fue una beta y salió sin terminar aún así yo le tengo mucho cariño y creo que es un juego que amarlo más de lo que es sí aún así es curioso porque son muchos los fans que le tienen cariño especial al juego y duele bastante que no esté terminado porque si lo hubiera estado pues la gente le hubiera tenido un cariño tremendo sí porque en el fondo es buen juego el problema es eso que está sin terminar sí es que ese es el problema ese es el problema que el juego no está terminado entonces tú veías los análisis y las críticas de la época y decían es que el juego está sin terminar es que tiene bugs no todo era es que otra vez es que no pega una historia seria con Sonic es que está el zoológico multicolor es que el zoológico multicolor los amiguitos por todas partes es que ellos no quieren jugar con Sonic porque no dejan de hacer personajes de colores para meterlos ahí cuántos animalitos que hace ahí la princesita porque ves a Sonic a una humana cosas tonterías tonterías en vez de centrarse en los problemas clave del juego tonterías todas las tonterías que queráis incluso cosas la gracia es que tuvo buenas notas si la gracia bueno buenas notas Sonic 2006 las notas normal lo que la mayoría de medios solía darle era 6 y medio 7 bueno buenas notas media tal que incluso algún 8 se llevó pero nadie te decía que era porque el juego estuviera sin terminar o porque tuviera fallos o funcionara mal o lo que sea y tal no no todo era es que que hace Sonic besando a una humana es que es Madonna buscar Sonic Madonna en internet y no no es una locura de fans de estos que dibujan a Sonic embarazado no es como se creó el para nada como se iba a crear el personaje pero bueno eso ya lo hemos explicado otras veces y tal pues en vez de centrarse en los problemas todo pues se centraron en chorradas empatochadas pues ese Sonic Team sin una cara a la cabeza dijeron pues que vamos a hacer en el próximo juego le vamos a dar todo el tiempo de desarrollo del mundo todo el presupuesto posible un presupuesto de la hostia y se acabó el zoológico multicolor vamos a hacer que el único protagonista sea Sonic y vamos a ver una historia más sencilla más como la de Sonic 1 o Sonic 2 una cosa así y bueno pues vamos a volver a eso y una nueva jugabilidad porque esta se ve que no sí y una nueva jugabilidad que no sea estilo Adventure porque esto es estilo Adventure la gente está cansada de eso pues vamos a probar un nuevo tipo de juego en aquel entonces habían sido muy bien recibidos los Sonic Rush de Nintendo DS y ahí es donde nace la jugabilidad Boost el darle al Boost para que Sonic haya todo follado arrase a los enemigos a su paso y prácticamente solo te tengas que preocupar de mantener llena la barra esa es la jugabilidad Boost viene de los Sonic Rush que fueron muy bien recibidos y dicen vamos a ver que pasa si metemos esto en un Sonic grande y de ahí también recuperaron las partes 2D porque Sonic en 3D no funciona vamos a volver a hacerlo en 2D porque las críticas dicen que Sonic en 3D es una mierda que Sonic no ha sabido transicionar al 3D que Sonic no se adapta al 3D y que solo funciona Sonic en 2D por eso funciona también los Sonic Advance los Sonic Rush y los clásicos ¿qué tenemos aquí? tenemos esas partes 2D que estábamos comentando tenemos un protagonismo exclusivo de Sonic que es lo que decía la gente este juego originalmente se planeó para que lo jugaras con Sonic y Knuckles la jugabilidad del Warhawk se pensó para Knuckles imaginaos un Sonic y Knuckles nuevo ¿vale? pues como la gente no quería amiguitos multicolor convirtieron a Knuckles en el erizo lobo que es básicamente Sonic con unas habilidades más parecidas a las de Knuckles como trepar puñetazos y tal porque la gente solo quería Sonic y esto es lo que sacaron con un presupuesto de la hostia con el el Choke Engine este que les costó una pasta sega gráficamente es tremendo gráficamente y todo este juego es enorme es espectacular es sin lugar a dudas el mejor Sonic en 3D que se ha hecho nunca a lo que es nivel de complejidad nivel de de cuidado y cuidar nivel de de ambición pero claro la palabra clave es ambición pero claro es lo que contábamos al principio es que Sonic se convierte en lobo han perdido el norte es una mierda todo es una mierda todo es una mierda todo y ya con el es una mierda todo se quedaron y veníamos a lo que contábamos antes de que si con Colors luego Generations y demás y esto yo os lo explico para que veáis que cada juego de Sonic de Heroes para acá se ha creado en base a las críticas y quejas que había del juego anterior específicamente todo se ha ido haciendo así y ahora llegamos a Forces ¿qué es lo que pasa? que desde hace ¿cuánto? ya un par de años una cosa así ¿cuánto lleva Weber al frente de de social media de SEGA? dos, tres años sí bajo menos desde que salió una cosa así bueno ahora tenemos la suerte de que está ahí Weber y puede digamos filtrar un poco este feedback que llega a la gente y tal pero él no puede hacer milagros solo es un social media manager es un community manager es un community manager él puede intentar decir pues mire por ejemplo Mania Sonic Mania yo estoy seguro de que Weber ha tenido un papel importante ahí uniendo a la comunidad con SEGA para que Mania salga y sea realidad y sea como es o sea yo estoy seguro de que Weber ha tenido un papel importante pero él no es Dios él es dentro de lo que cabe es un mindundi dentro de SEGA es el que lleva la cuenta oficial de Sony por si alguien no le ha quedado claro este chaval conoce muy bien la saga conoce muy bien la facticia es fan de toda la vida salió del fandom salió del fandom es pues como Tax Man y todos los que han hecho Mania pues él lo que pasa que él ha acabado de community de SEGA entonces él puede filtrar cosas ciertas cosas y tal pero no puede decirle a SEGA lo que tiene que hacer y SEGA lo que hace es que dice bueno mira tú nos estás diciendo A y vemos que la mayoría de la gente que si en encuestas que si en las revias de las páginas que si cosas así nos piden B y por eso Forces es como es es decir Weber puede ayudar hasta cierto punto pero no puede dirigir lo que vaya a hacer SEGA y en Forces otra cosa que nos hemos encontrado y ojo que aquí empiezo ya con las advertencias realmente no hemos hablado de como es el juego si ahora hablaremos del juego en si es que nos hemos perdido al final con lo de esto pero bueno luego hablaremos del juego en si Forces ya está enfocado claramente al público japonés esta vez sí excepto el Sonic clásico y el tema de los niveles o sea lo que es la recogida de feedback de Colors y Generations que eso sí se ha hecho para el público occidental la trama del juego y el marketing por ejemplo que se ha hecho en Japón algo así brutal este juego se ha enfocado al público japonés no totalmente pero sí en gran medida ya digo que excepto cosas como el Sonic clásico y tal principalmente el Sonic clásico tened en cuenta que allí en Japón manía es que en Japón no les gusta el Sonic clásico cuando los Sonic en Megadrive allí no pintaban nada allí les gustó Sonic en Dreamcast Sonic Adventure las historias serias bueno aunque los Sonic clásicos también tenían historias serias pero tú me entiendes a lo que me refiero por si no sabéis el Sonic Team es japonés y el Sonic Team sabe lo que le gusta a los japoneses y hartos ya de intentar conectar al público occidental juego tras juego especialmente con Boom que era una clara apuesta para el público occidental han dicho bueno vamos a hacer las cosas para los japoneses y si a los occidentales les gusta bien y si no pues nada ya digo que excepto el Sonic clásico y el tema de diseñar los niveles como Coloss todo lo demás se ha dirigido al público japonés todo y qué significa esto que a Sega se le está empezando a acabar la paciencia todo esto que estoy contando ahora de que un juego la gente dice A Sega hace A luego dicen A y no A no queríamos B A pues vamos a hacer B A y no queremos C todo este cachondeo que se trae la gente y estos vomitonas de audio y bilis en internet están acabando con la paciencia de Sega y Sega ahora mismo es 99% Sega Japón por no decirlo más y lo demás son prácticamente filiales ahora la que manda después de muchos años de peleas con Sega América ahora la que manda es Sega Japón y el día que se haga Japón que ya sabéis cómo son los japoneses que no se andan con chiquitas el día que se haga Japón se le inflen las sombrías esperad que no nos dejen sin más Sonic en Occidente pero es que eso es lo que quiere la gente no paran de decir la gente no para decir que Sonic debería morir ya que está arrastrando su cadáver como un zombie que a ver si dejan de hacer Sonic que Sonic está muerto la gente quiere que Sonic muera cosa que no lo entiendo porque vale no te gusta perfecto coño no lo juegues que más te da que sigue existiendo es lo lógico a mí no me gustan muchísimas sagas y no voy diciendo joder ojalá se muera Final Fantasy ojalá se muera yo que sé otra es que no pienso porque realmente no tengo odio a ninguna serie pero yo que sé ojalá muera Call of Duty ojalá muera yo que sé cualquiera una saga que yo no si no lo llamo no me llaman no lo juego no me gusta pues ya está hay gente que funciona así con los juegos se cree que el mundo gira alrededor a su ombligo y que ellos son el eje del universo y que si no se hacen todos los juegos y todas las cosas que existen para ellos para sus gustos específicos pues deben ser destruidas aniquiladas y erradicadas de la faz de la tierra pues siempre pongo de ejemplo Final Fantasy pero no es que no me guste es que no lo he jugado es que no lo he jugado no es que no me guste lo mismo lo juego y me gusta bueno a lo que íbamos ese es un ejemplo y se entiende pero es que Sega y ya hay franquicias de Sega que no salen de Japón incluso del propio Sonic Team que a los que nos gusta Fantasy Star estamos un poquito ahí ahí y bueno los Puyos este último lo han traído bueno penúltimo porque este no es el último Puyo salió otro el Puyo Puyo Chronicle este y ese no lo han traído aquí dudo que lo traigan este es por la franquicia este 3 que si no entonces pues a lo mejor el próximo Sonic a los que de verdad no se gusta y queremos seguir jugándolo nos va a tocar importarlo porque va a llegar el momento que se van a hartar y Sega Japón ahora mismo tiene sus negocios en otras cosas ganan dinero y no poco por otras vías y cada vez el tema de los juegos pues están un poco más hartos especialmente en Occidente en Japón sí en Japón no hay problema allí la gente no lanza mierda cuando algo no le gusta simplemente no lo compra no lo juega simplemente Japón funciona así en Japón tú no vas a ver estas explosiones de mierda y este odio en los medios y estas cosas tú no lo vas a ver así cuando un japonés compra un juego y no le gusta lo que hace es que no compra el siguiente de esa franquicia y se acabó y ya está no hay ningún problema y se entiende como algo normal qué es lo que debería hacer todo el mundo pues es lo que van a hacer limitarse al público japonés y no les puedo culpar de hecho les doy totalmente la razón porque es que es que esto extender la mano para que te la infren abogados no sé yo no comprendo y encima echándole continuamente mierda al Sonic Team diciendo es que son unos zopencos es que son unos inútiles no dejan de cagarla es que tienen que venir un grupo de fans enseñarles cómo hacer las cosas que esa es otra cosa ya lo hemos dicho Sonic Mania está dirigido y supervisado por el Sonic Team el propio Takashi Izuka líder del Sonic Team se ha mudado a vivir a América para supervisar Sonic Mania Sonic Mania no lo ha hecho el señor Christian Weiged en la cocina de su casa como otras cosas que sí ha hecho en la cocina de su casa pero no, nada por no no, nada por no hablamos de la de la demo técnica que le presentó a Sega de Sonic Team sí, la demo técnica de Sonic Team la hizo en la cocina de su casa en un rato pues eso no lo ha hecho él tranquilamente ahí en su casa lo ha hecho con un grupo de gente y todo ese grupo de gente ha sido supervisada por el Sonic Team y ha salido como ha salido porque Sega ha puesto pasta ha invertido en el proyecto y ha supervisado para que se termine y ha supervisado la historia y todo el tema de hecho hay cosas que querían hacer y no les han dejado hacer y también porque la idea era hacerlo así claro es que una cosa que no entiende la gente es que Sonic Team no intenta hacer un Sonic clásico como los clásicos quiere hacer otra cosa quiere hacer otra cosa nuevos entre muchas razones porque aunque creáis que no el Sonic clásico nos interesa un número limitado de gente y en Japón no y en Japón no en Japón 9 aquí sí la verdad es que Sonic Mania ha vendido muy bien pero también en parte por la novedad para el Sonic Team y para yo creo que incluso para los japoneses en general aquí los occidentales no somos más que unas pandas de los talfas que viven en el pasado y no les culpo les doy plenamente la razón porque es que es así que a mí me gustan ya lo sabéis yo llevo aquí desde el 91 siendo fan de Sonic y me encantan los de Mega Drive me los juego y tal pero es que hay que avanzar por amor de Dios mira que nos sacan Mania ahora y tal un Sonic nuevo como los de antes bueno está bien está muy bien a mí me gustó mucho el juego y me alegro pero lo que no podemos hacer es cerrar con orejeras como un burro y solo querer eso y si no es eso es mierda yo comprendo que cierras con orejeras como un burro y si no te gusta lo demás solo juegas a eso vale pues juegas solo a Mania me parece estupendísimo pero no puedes decir que como no es como Mania es mierda porque no tienes Mania juegas Mania solo te gusta Mania juegas solo a Mania solo te gusta Force juegas solo a Force a nosotros nos gusta a los dos jugamos a los dos mejor para nosotros tan simple como eso no hay más pero bueno vamos hablando un poco del juego en si si yo ya que decíamos de Mania no es por tirarle mierda pero Mania está bastante más roto que Sony Forces a nivel técnico esta habla de bugs a nivel técnico Sony Mania vino con bastantes bugarros y que nos han reparado han arreglado algunos no todos pero bugarros gordos de hecho lo dijimos en nuestro análisis antes del lanzamiento bugarros crasea consolas que a ti el de One se te craseó como tres o cuatro veces y algunas cosas bastante serias que por otra parte es normal por teniendo en cuenta las circunstancias en las que salió el juego pero oye a Lost World no a Boom a Race of Lyric le dieron la de Dios de Palos por un bug de Knuckles a Mania que ha venido plagado de bugs no se ha dicho nada no hay un solo análisis ni siquiera que haga mención de estos bugs el suyo y a Forces que llega pulido y llega sin fallos mierda por todas partes bueno vamos a contar cositas del juego en si a ver que te parece a mi me ha gustado mucho lo hemos dicho las pegas que es que los niveles son cortos lo que es el diseño de nivel es en las partes 3D tuberías básicamente planos caminos rectos con poco plataformeo y en las partes 2D es todo como si fuesen andamios como colores eso es lo malo lo bueno gráficamente es alucinante se ve muy bonito y además tiene momentos muy espectaculares y hasta en Switch que tiene su mérito si la versión de Switch es la menos agraciada pero aún así está muy bien tiene su mérito corre a 60 frames por segundo 1080 incluso en Playstation 4 Pro y en Xbox One X a 4K mejora todavía mejora mucho gráficamente ya te digo que lo ves y es como si fuese una peli de Pixar es todo que parece plastilina precioso muy bonito ¿vale? los niveles son muy espectaculares son cortos pero muy intensos están llenos de detallitos por todos lados y de efectos flipantes efectos detalles y sobre todo que yo comprendo que cuando vas quemando el bus no te vas a parar a fijar pero oye nadie os obliga a usar el bus pararos un poquito y poneros a mirar un poco alrededor del escenario y vais a ver cosas bastante chulas además que es eso la sensación el subidón que da al juego que yo creo que una cosa importante que hay que tener en cuenta con los Sonic tipo Boost con los Sonic en general pero sobre todo con los Sonic tipo Boost es que no son juegos para retar tu habilidad sino tus reflejos si tus reflejos eso por un lado y por otro las que son como montar en una montaña rusa ¿vale? eso estamos hablando de lo que se llama jugabilidad que ya lo hemos explicado antes que el bus es esta barrita de energía que se te llena y tú le das al botón y entras en un túnel de aire y arrasas enemigos y todo y se te va llenando más todavía y tal que yo he visto gente actuar como si la jugabilidad fuera algo nuevo y por ejemplo pues gente haciendo muchas gracias y muchas bromas con el hecho de mira me paso medio nivel dejando apretar el botón del turbo Boost mira solo dejo apretar un botón y me lo paso eso es la jugabilidad Boost pero es que lleva ahí desde este juego ¿eh? ¿qué pasa? que lleva sin tocar un Sonic desde cuando salió este 2008 2008 2008 lleva sin tocar un juego 9 años de Sonic muy bien estupendo pues cojonudo y el propio Coloss el idólatrado Coloss que es la super hostia pues también es jugabilidad Boost ¿eh? y Generations también eso es jugabilidad Boost pero es lo que digo tú puedes coger y decir vale es que era jugabilidad Boost es que te pasas una parte del nivel sin hacer nada pero es que esos momentos no están hechos para retar tu habilidad sino para que flipes más rápido es como en Sonic 2 cuando tú juegas a Sonic 2 las tuberías de Chemical Plan ¿qué coño haces tú cuando te metes en una tubería de Chemical Plan? mirar mirar es que ni siquiera pulsar un botón estás así y Sonic y están ahí para que lo veas guay y digas que flipes para que flipes pues eso para eso está Boost Sonic Force tiene muchos momentos de eso todos los Boost pero en especial en Sonic Force se han esforzado en buscar momentos muy espectaculares que dices hostia lo ves y flipas pero ojo es adrenalina pura eso de pasarse media fase dejando apretar un botón en el Sonic 2 de Mega Drive también tú dejas apretar a la derecha y te pasas medio Emerald Hill pero Emerald Hill después ya no bueno y luego ya no tanto o sea luego porque es el primer nivel incluso en el Sonic 1 también te puede pasar medio nivel dejando apretar a la derecha que da tontería esa de mira como juego lo dejo apretar un botón y me paso el nivel sin mirar siquiera eso también que se puede hacer con otros pues incluso con juegos que no son de Sonic pero vamos que el tema de la jugabilidad boost es eso lo que pasa es que el boost lo puedes usar pero no estás obligado a usarlo y de hecho si tú te pasas el nivel en dos minutos de hecho en la list si estás obligado a utilizarlo porque lo que era el control de Sonic sin usar el boost era muy malo aquí no tanto pero aquí no eso lo fueron puliendo se controla mejor cuando va solo es como en Generations o Colors pero bueno de hecho mejor que Colors porque Colors si que patinaba cuando iba solo en este no de este si ha sacado de Colors la mirilla la mirilla en Colors en Generations también estaba no 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 es que esté es como funciona en Colors como tienes doble salto cosa que solo tienes en Colors y en este hablo con Sonic Modern porque vamos por parte de las diferentes jugabilidades cada uno tiene en sus toques ahora mismo estamos hablando de Sonic Modern que es la jugabilidad base del juego digamos la principal cuando como tienes doble salto como un Colors se hace todo con el mismo botón con en Playstation el X y en Xbox One el A y en un Switch supongo que será el B el B el de abajo de la crucecita normalmente si le das dos veces al botón hace un doble salto pero cuando tienes un enemigo cerca sale la mirilla se pone esa mirilla en el enemigo que eso además lo metieron nuevo si mal no recuerdo en la ley ¿no? la mirilla si la mirilla es nueva de la ley o de Colors no de Colors son los anillos rojos ¿y el Generations? los anillos no yo creo que en el list tiene la mirilla no me acuerdo lo que si me acuerdo es que en Colors tenías el salto con un botón y el homing attack con el otro ella lo que está diciendo que se está perdiendo ya totalmente es que para que os entendáis imagina que tienes dos plataformas aquí y tú quieres hacer un doble salto para llegar con amplitud para llegar tranquilo pero mientras estás en mitad del salto aquí aparece un enemigo ¿vale? entonces se te pone la mirilla en el enemigo y lo que tú querías hacer era un doble salto se convierte en un homing attack sí, pero no era eso lo que quería decir porque es el mismo botón no era eso lo que quería decir lo que quería decir es que cuando tienes un enemigo y le quieres hacer el homing attack que es la manera principal de cargarte los enemigos porque también puedes hacerlo saltándole encima como toda la vida pero es mucho menos preciso y en los ozones modernos básicamente eso no se hace no lo hace nadie no desde los adventures vamos, eso nunca se ha hecho siempre te casas con el homing attack la cosa es que como hasta que no te sale la mirilla no puedes hacerle el homing porque si no te hace un doble salto heredado de Colors está que falla sí te tienes que poner justo delante y aún así muchas veces se va la mirilla y no se fijan los enemigos el problema es que estás a expensas de que la mirilla quiera funcionar efectivamente pero eso ha acelerado y Colors tiene un rango muy pequeño como en Colors en Colors pasaba exactamente lo mismo entonces muchas veces tú quieres matar al enemigo y como no sale la mirilla o incluso sale un segundo le das al homing pero se va la mirilla fallas y el enemigo te da o te caes o te manda el quinto pepino pasa mucho pero eso es culpa de Colors eso pasa en Colors también pero ahora resulta que nada más que la gente solo se fija eso en Forza fíjate tú es que hay un montón de cosas en este juego que llevan ahí desde siempre pero eso por ejemplo en Generations si lo arreglaron hay cosas que llevan ahí desde Colors Generations cosas así y ahora resulta que son nuevas lo que comentaba antes de la jugabilidad oye la duración cuánta gente vamos a hablar de la duración antes de pasar a bueno pero estábamos hablando de lo que es la jugabilidad antes de seguir con eso porque si no luego se me va a olvidar se queja mucho la gente de la duración ya decía antes que es verdad que las fases son cortas son cortitas te las pasas en nada y no son difíciles dos minutos tres minutos a lo sumo ¿qué es lo que pasa? pues bueno eso yendo bien pues ya te digo que hay niveles complicados que mueres mil veces por lo menos yo que soy motor y yo he llegado a pasarme niveles en diez minutos en quince minutos y a jefe final por ejemplo tardé media hora de reloj está por ahí te mataban mucho sí y podéis comprobarlo porque el juego tiene una tabla de leaderboards donde salen las puntuaciones ¿vale? los tiempos la versión de Playstation 4 yo me he hecho el análisis y no he jugado mucho más después jefe final por ejemplo no lo he vuelto a intentar podéis ver mi tiempo original en mi si tenéis el juego y miráis mi leaderboard que sí que te creen vale pues a lo que íbamos te dicen no es que las fases son muy cortas entonces el juego es muy corto no lo que no te dice nadie no te lo dicen en los análisis no te dice nadie es que el juego tiene treinta fases treinta puñeteras fases por no decir otra cosa contando los bosses claro pero con bosses hay cuatro treinta contadas es decir fase uno fase dos fase tres jefe fase cuatro fase cinco así hasta treinta y no fases menores no no treinta fases principales treinta fases principales luego están aparte las misiones las fases secretas las misiones alternativas las misiones SOS estas o sea hay otras cosas pero treinta fases principales para pasarte el juego tienes que pasarte treinta fases para ver el final del juego eso no te lo dice nadie y que significa eso que sí que los niveles son más cortos pero también hay más fases eso que significa que en duración dura lo mismo que lleno de ISO yo creo que más y más que Colors porque Colors hemos dicho que tiene diez niveles por mundo pero para pasar de mundo no necesitas pasarte los diez niveles creo que son tres o cuatro los que te tienen que pasar no me acuerdo ya es que hace un montón de tiempo que no lo juego como que no lo quise vuelve a tocar después de sufrirlo pero no te lo tenías que pasar todo tenías que pasarte creo que eran uno o dos o tres niveles normales y el boss de cada mundo pongamos que de los creo que no me acuerdo cuántos mundos tenía tenía ¿te acuerdas de algo hija mía? joder es que hace muy huellas de tiempo bueno pues como no se acuerda de nada yo os lo explico rápidamente solo me acuerdo que me quejan de algo me acuerdo de las cosas malas y de que lo pasemos mal se está quejando la gente de que forces te lo pases en dos tardes pues en una si te pones muy seriamente con los tardas menos si os habéis pasado con los lo sabéis es un juego que tú te dices me lo voy a poner a pasármelo a piñón y es que te dura dos horas y es así y en el hecho igual y no es difícil y no te pones a hacer las misiones extra pero es que yo voy más allá que me diga alguien que juego de Sonic de plataformas de toda la saga de los principales o sea no me vayas a un yo que sé Altice Adventure una cosa así pero ¿qué juego de Sonic de Sonic 1 a forces no dura dos tardes o incluso menos? no dos tardes es lo normal ¿qué juego dura más que eso? quizá los Adventure pero tampoco porque eran más no, no, pasártelo no, no, no pasártelo estoy hablando de pasártelo no estoy hablando de hacer el 100% conseguir todas las cosas y tal no, no yo digo lo que es pasártelo como Adventure había muchos niveles los Hubs y todo ese rollo tú te pones el Sonic Adventure una tarde y por la noche ya te has pasado el juego ¿con todos los personajes no? sí sí, sí y si no dos tardes dos tardes sí dos tardes dos tardes el juego de Sonic dura más de dos tardes o sea, lo que es pasárselo directamente no ninguno entonces ahora ¿por qué de repente es lo puto peor del mundo porque dura dos tardes? pero si es que encima en general los juegos ahora duran dos tardes las campañas cada vez está más orientado a los Lines esa es otra en un Sonic te va a esperar que te va a durar dos tardes es lo lógico porque ha sido así de siempre es un juego de este tipo de plataformas es lo que va a durar pero luego ¿qué pasa cuando un Resident Evil te dura una tarde? como el 7 nadie se ha quejado de que el Resident Evil 7 era corto en ningún análisis oye, todo eran nueves todo eran alegría regreso a la infancia los tarquianos de qué y tal y luego llegaba la gente se lo pasaba en una tarde y lo vendía de segunda mano ahí nadie se ha quejado de la duración y cuando digo duración digo desde que empiezas hasta que te salen los créditos no luego las cosas secundarias y tal que ahora entraremos en ello en forces el Gran Turismo Sport ¿cuánto tardas en pasarte el Gran Turismo Sport? no te lo pasas es que no es que no hay nada que pasar toda la vida tú tienes un Gran Turismo y dices pues mira tengo campeonatos tengo cosas y tal en Gran Turismo Sport no hay nada que pasar tu único objetivo en el juego es subir de nivel para jugar online y conseguir créditos para comprar otros coches y echar carreras sin objetivo más que el de subir puntos y coches pero que ese no es un buen ejemplo precisamente por eso porque no es un juego que tenga una... coño pero en el Gran Turismo toda la vida siempre has tenido cosas que pasarte hasta que tú consigues pasarte todos los campeonatos los carnets todas esas cosas te lleva bastante tiempo pero este que te dura dices bueno me voy a poner a hacer las misiones esas de conducción ¿qué tardas? una tarde con suerte y estamos hablando de Gran Turismo que era un juego inmenso siempre han sido juegos inmensos que te han durado meses no te estoy hablando de horas te estoy hablando de meses y ahí no es ningún problema nadie se queja en los análisis de que Gran Turismo Sport es corto y Sonic que toda la vida los juegos han sido cortos de repente es lo puto peor del universo porque es corto yo es que sinceramente no lo veo más corto que otros es que no lo ves es más yo la primera vez que me lo pasé en Playstation 4 tardé unas 12 horas en pasármelo empecé a jugar eso de las 5 de la tarde y acabé a las 7 de la mañana llorando como la magdalena pero ese es otro tema bueno que ese es otro bueno lo que estábamos hablando ahora que ya he hablado de lo de la evaluación para que no se me olvide el tema del busto la jugabilidad busto estabas comentando el Sonic moderno bueno ya se le ha olvidado estaba hablando del Sonic moderno de contando como funciona el tema de la mirilla y todo eso vale bueno pues como ya hemos hablado del Sonic moderno que pasa con el clásico ah vale no si ya sé que estaba diciendo el Sonic moderno el Sonic moderno pues que adolece de los mismos problemas que tiene el Sonic Color pero aún así está mejorado porque aunque los pasillos en 3D son fases así lineales un poco de plataformeo no es que sea todo puro enemigos bolera para que te los lleves por delante como en Colors hay algunas partes que tienen un poco más de exploración como en Generations vale esto está mejor lo que sí es que esas fases 13 normalmente son para la espectacularidad lo que estábamos contando antes que es como si fuese aquí tiene rutas alternativas como en Generations sí, sí, tiene rutas alternativas no en Colors por mucho que digan los análisis porque he visto mucho análisis que no tiene rutas alternativas que es muy lineal sí las tiene sí las tiene las tiene y además es importante conocértelas porque los anillos a rojo están perdidos por todos lados eso es lo que hablaremos luego de ya no pasártelo sino hacerte el 100% sigue eso que son cosas muy espectaculares vale que están ahí para verla y que flipes luego las partes 2D de nuevo adolescero lo mismo que he contado en Colors pero lo he notado un poco menos que en Colors algo mejor sí en Colors era todo es que parecía que lo habían hecho con un editor de cubos línea sí como un editor de niveles de les más propias sí una cosa así aquí y una plataforma aquí aquí un paso para arriba y aquí esto sigue siendo así pero tiene un poco más de chicha a lo mejor ponen más cajitas está un poco más complejo un poco más enrevesado no mucho pero un poco no te obligan a usar los WIS no te obligan a usar los WIS cosa que se agradece mucho etcétera básicamente eso es lo que son es moderno y es lo que es la joven edad otra cosa otra cosa os recuerdo que el juego deja jugar tanto con la cruz digital como con el analógico cuando jugáis a una parte 2D no seáis animales y no juguéis con el analógico como tuve que hacer yo en Play 4 porque mi mando está roto es que su mando está roto el de Play 4 tiene la cruz rota y tuvo que jugar todo con el analógico y vino diciéndome es que se me va mucho las partes 2D y yo claro es que tiene la cruz está rota después en el de One no tenía ningún problema también he visto gente decir es que el Sony clásico se va demasiado claro es que está jugando con el analógico juega con la cruzeta cuando se te ponga una parte en 2D cambias el dedito de sitio que eso lo tienes que hacer así y pasas del analógico al digital y ya está sí Sonic clásico ya pasamos al clásico porque ahora mismo ya no me acuerdo que era lo que estaba diciendo en Sonic moderno sí estaba diciendo del moderno pues eso que el diseño 2D las partes del moderno ya lo has dicho ya está ahora vamos con el clásico que el clásico ya digo recomiendo cruceta igual con cruceta Sonic clásico le pesa el culo como en Generations como en Generations pero la gente viene de manía y es que manía se jugaba como lo de Megadrive no sé me pregunto por qué oye qué le vamos a hacer porque es igual porque han intentado aposta que sea así este no lo intentan aposta vamos es que no 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 lo que sí la única pegada que sí le noto yo a este Sonic clásico respecto al de Generations es que el de diseño de los niveles es más sencillo es más sencillo más coloso pero vamos tampoco es no hay mucha diferencia en Generations sí que hay momentos más bonitos por ejemplo en Green Hill de Generations está lo que es la cinta de Mobius esta es la que pasa que se acerca a la cámara lo ves más cerca y es más espectacular volvemos de nuevo Sonic se basa en momentos espectaculares la jugabilidad y este no lo tiene este se ve mucho más Barry Bunny más menos pulido Sonic clásico porque se nota que esto no que lo ha metido lo ha metido alcanzado a último momento se nota por eso pero por lo demás no está mal no se juega mal lo que sí está muy mal es la música horror nada no la música espérate qué bruta eres la música de Sonic clásico es que te suelta eso así y ya está la música de las fases de Sonic clásico obviamente estoy hablando de Sonic clásico qué le pasa a la música de la fase de Sonic clásico que volvemos a los gatitos muertos pero que no le gusta la música de Sonic clásico ya está a lo mejor a vosotros sí no puede gustar a nadie correndo qué más cosas de Sonic clásico mira está porque es que es lo que he dicho antes no pinta nada los niveles pche y pche en general Sonic clásico pche si no hubiese estado no hubieras notado diferencia porque es que no 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 es que enfade a ver lo estáis vale no no es que lo estés jugando y digas Dios qué horrendo no está bien pero no aporta nada no ese es el problema que tiene bueno vamos al avatar ya sí por favor el avatar es importante el avatar es lo mejor de juego es la tercera jugabilidad del juego el avatar la jugabilidad en fase es muy similar a la de Sonic moderno pero sin boost y un poco más lento porque no es tan rápido como Sonic pero tampoco es mucho más lento no va a pasar como por ejemplo por ejemplo mucho más lento Sonic clásico para pesar el culo sino no sé es como más quizá un poco más plataformero es más de hecho hay gente bastante gente que dice que lo mejor del juego son las fases del avatar sí es que para mí lo son porque son una jugabilidad más lenta más midiendo el salto y tal y ahí no hay boost no hay jugabilidad boost ni hay unleches o sea tú vas normal tienes los wispones estos para utilizar ataques especiales los wispones son armas nuevas de este juego que no pistolas no pistolas realmente son armas que digamos utilizan el poder de los wisp cada uno para hacer una cosa distinta sí lanzar fuego o lanzar rayos o cosas así muchas cosas que además te permiten hacer dos cosas distintas puedes bueno puedes usas el wispone es una herramienta principal cuando utilizas el avatar por ejemplo para matar los enemigos y tal además puedes desbloquear nuevos y ir coleccionándolos con mejoras con diferentes habilidades diferentes habilidades además le da un tono estratégico al juego porque dependiendo del wispone que tengas puedes hacer unas cosas u otras o puedes usar unos wisp u otros efectivamente eso es lo que iba a decir y luego hay cápsulas de wisp como en colors que si las coges y coincide que el wisp que está en la cápsula es el mismo tipo de wisp que el wispone que usas con tu avatar puedes usar el wisp como en Sonic Colors pero no se transforma el bicho para acceder a rutas alternativas encontrar secretos cosas así pero no es necesario para pasarte los niveles además el avatar tiene un gancho que la verdad es que es bastante útil lo utiliza en ciertas partes pues en plan yo que sé como Ada Wong que no reside en Evil 4 y así pues llega a un punto yo lo veo un poco como Spiderman se engancha y pues lo que acabo de decir y también lo utiliza para utilizar el hombing attack como Sonic sin realmente tener hombing attack cuando ves un enemigo te sale la mirilla y le pegas el golpetazo la verdad es que está bastante bien como el arpón de Scorpion pero la inversa sí la verdad es que está bastante bien todo sí y bueno algo más del avatar el avatar mucha gente se queja sobre todo gente que realmente no conoce a Sonic porque puedes hacer tu propio personaje que los fans de Sonic que están mentalmente mal están horriblemente de la cabeza se van a liar a hacer aberraciones y eso es es muy malo es que vamos a ver vamos a ver porque es que yo ya no sé si la gente es gilipollas aposta o entrena cada mañana unos minutos no sé no me lo explico yo pongo el ejemplo de pensar para pensar un momento decirme juegos en los que un editor de personajes haya sido mal recibido no lo hay no existe no se me ocurre ninguno yo nunca en la puñetera vida he visto a nadie quejarse porque en un juego le pongan un editor de personajes y menos teniendo otros personajes o sea habituales del juego porque me dices es que me están espérate me están cambiando al personaje de siempre por uno que me tengo que hacer yo pues yo quiero jugar con el personaje de siempre pero es que no es el caso no tienes un Sonic tienes dos Sonic y te están dejando hacerte tú el personaje eso sí es obligatorio que te hagas un avatar si no es algo opcional sí pero ojo pero bueno no es obligatorio que te hagas un fanchara no es obligatorio que te hagas Agapito el erizo no es obligatorio que te pongas a dibujar en un papel como lo quieres hacer y cosas de esas como hacen los niños y la gente creativa entonces son fancharas que ves por ahí bueno pero muchos se lo crean cuando eran niños la inmensa mayoría de esos fancharas que ves por ahí el 98% de ellos están hechos por niños ¿qué pasa? que tú cuando eras niño no dibujabas cositas y animalitos y muñecos y cosas de esas no tú no tú eras el niño amargado al que le pegaban en el patio del colegio porque es tonto pero bueno eso es otra cuestión tampoco vamos a hacer apología del bullying está muy bien para los niños porque les gusta hacer eso hacer sus personajes y crear sus cosas y para los adultos y para los adultos que yo he visto a mucho que renegaba del tema de esto de hacerte tu personaje con tu avatar y fíjate tú cuando se han jugado el juego vienen y te dicen oye el animalito que le he hecho que cariño le he cogido es que es un editor de personajes pero es que además conforme te lo presentan en el juego es que se le coge cariño es que se le conoce cariño al bicho pero que la gente se cree la gente y a mí me ha venido gente diciendo es que me da miedo que hayan puesto eso por las cosas que se pueden ver en el juego dices pero tú que te crees o sea porque alguien en su casa se haga un Sonic rojo tú te crees que va a estar jugando al juego y ese Sonic rojo se va a meter en tu partida y te va a decir hola soy fulano el erizo o sea la gente se cree que no tiene ni online bueno está lo del héroe de alquiler pero no lo puedes si no quieres no lo usas eso no pero es que además te lo dicen como en plan es que va a salir sado o embarazado ahí o algo de eso no de hecho en ese sentido está limitado el editor de personajes te deja hacer muchas cosas pero no te deja hacer personajes que se parezcan a los personajes oficiales precisamente para evitar este tipo de cosas pero es que no tiene pero es que no tiene sentido y luego esas otras es que los fans de Sonic son unos degenerados porque tú te pones en internet y salen toda clase de bizarradas hazlo con Mario o con cualquier franquicia hazlo con Mario hazlo con Pokémon con cualquiera hazlo con Resident Evil con Mortal Kombat mira Mortal Kombat tiene una barbaridad de fanchadas y de locuras meteos a ver vídeos de los Mugen de Mortal Kombat que los Mugen son fan games hechos por gente con el motor este de los juegos de lucha ahí sí que vais a ver flipaduras y recolores y bueno monstruosidades de todo tipo pero no como es Sonic que los fans son unos degenerados que gracioso que mala es la fandom que crea erizos de colores nadie te obliga a hacerte un fanchal en el juego puedes hacer yo me echo al conejito este de Sonic al de la meta el diseño conceptual de Sonic uno de los diseños conceptuales de Sonic era un conejo cuando estaban creando a Sonic para arrancar que animales hacer y tal uno de ellos era un conejo para jugar que podía coger cosas con las orejas y demás que luego lo aprovecharon en restart y tal yo me echo ese conejo ese es el personaje que yo llevo yo ahí yo llevo al Sonic beta en el juego llevo al Sonic moderno al Sonic clásico y al Sonic beta que es antes del clásico puedes hacerte personajes perdidos no te salen igual pero queda guay no puedes hacer es que precisamente han vigilado mucho eso para que la gente no quieren diferenciar a los personajes oficiales de los personajes que te puedes hacer con el editor para que precisamente para evitar eso de hay que ver que malos los fans que poca originalidad tienen que se hacen un Sonic verde y ya pepito de headshot y es una mierda y que malos los fans de Sonic no puedes no puedes hacer eso hay un montón de piezas de customización para hacer ropitas trapitos miles para hacerle virguerías a la bata incluso cosas que tienen los Sonic que tiene Sonic por ejemplo están las zapatillas de Sonic están las zapatillas de Shadow las gamas de X-Man los zapatos de Sonic Adventure en varios colores en varios colores están los pelitos del pecho de Shadow están las botas de X-Man hay un montón de cosas hay niños a SEGA por amor de Dios hay una camiseta de la SG-1000 se han acordado de la SG-1000 hay una camiseta del Avatar con el logo de la SG-1000 hay muchas cosas de hecho en la Bonus Edition que es la única que está a la venta te viene un pack descargable de SEGA que son ropas de Jesse Radio ropas de Night de Samba de Amigo de Puyo Puyo incluso de Persona de Persona 5 Persona 5 que ahora recordemos ahora es una franquicia de SEGA Adlus ahora es de SEGA y han puesto cosas de Persona 5 para la bata entonces ¿qué problema hay ahí? hasta el personaje como te dé la gana no tienes por qué hacer una monstruosidad horrible puedes hacerte una cosa normal y oye si te haces una monstruosidad horrible pues vale de hecho pusieron algo que me pareció no sé si vergonzoso pero me dejó un poco pero ¿qué coño? una noticia que he visto en un medio no voy a decir cuál para no darle publicidad de los fans están haciendo aberraciones con el editor de personajes de Sony Forces y eso lo ponen como noticia mira las aberraciones que están haciendo los fans con el editor de Forces mira las cosas tan feas que se están haciendo porque pues si haces algo feo peor para ti mi conejo es bien bonito y si lo quieres hacer feo para reírte pues estupendo porque también lo veo bien yo de hecho yo tengo algunos personajes algunos avatares que he hecho bonitos y otros que los he hecho de las cosas más aberrantes por reírme porque me gustan también las cosas horrendas mira yo en el y no yo creo que no es algo que sea noticia en todos los editores de personajes de toda la vida hay personajes bonitos y personajes feos coño cualquiera cualquiera en Mortal Kombat Armageddon yo lo digo por Mortal Kombat pusieron editor de personajes y desde entonces es que la gente no deja de pedir que lo vuelvan a poner porque es la puta hostia yo creo que me he pasado en ese juego más tiempo haciendo personajes que casi que jugando al juego bueno no tanto pero me he tirado montones de horas haciendo personajes en ese juego y no me he hecho no me he hecho escorpión blanco o yo que sé o recolores o cosas de estas pero te puedes hacer yo me hice a los de Street Fighter a personajes de Street Fighter me hice a Ryu y a Ken a Sakura también me la hice por allí me hice a Goku yo tengo a Goku además es que está el mismo pelo el mismo pelo de Goku estaba en el editor de personajes y me hice a Goku gente que se hizo a las tortugas ninja y tal unos están más currados otros menos te puedes hacer incluso personajes posteriores puedes hacer personajes de Mortal Kombat 9 o Mortal Kombat X y tal lo puedes hacer en el editor de personajes del Armageddon es que las posibilidades son infinitas con un poquito de imaginación puedes hacer lo que te dé la gana y en Force al principio solo puedes hacer un avatar el tuyo pero una vez que te has pasado el juego te deja hacer todos los que quieras es más te premia que lo hagas porque hay un logro hay un trofeo logro de hacer un personaje de cada especie y subirla de rango porque conforme va jugando va subiendo de nivel el personaje por eso entonces que tiene de malo porque algo que se pone en cualquier otro juego y es aplaudido y bien recibido aquí es la monstruosidad mayor del universo y le da miedo a la gente y hacen noticias de mira que cosas tan feas hace la gente es que no lo entiendo es que yo esa noticia primero que para mi no es noticia porque no sé es que es estúpido si es estúpido pero para que me veáis no sé mira hemos visto toda clase de animaladas estos días respecto a Force yo llegaba a ver a un tío comparando el juego con el holocausto a la cuenta oficial de Nintendo América puso la cuenta oficial de Nintendo América un tuit porque hay cosas en My Nintendo promocionando Sonic Forces y pusieron vamos a hacer el gran lanzamiento de Sonic Forces con esto y aquello y lo demás y le responde el tío con todos sus cojonazos vale y después se genera el holocausto o sea toda clase de burradas que os podéis imaginar las vais a encontrar por ahí sobre el juego a la gente se le está yendo a la olla que bueno otra cosa es que hay gente sorprendiéndose de que Nintendo promocione Forces pero yo creo que esa gente se le paró el reloj en 2001 o algo así no sé no me lo explico son cosas que no entiendo pero vamos yo creo que hay gente que se le paró el cerebro cuando tenía 10 años y todavía siguen ahí las siguen a la Nintendo no sé es que no no sé no hay algo que no le funciona bien aquí pero es que es que toda clase de burradas y bueno es que no se puede negar no se puede negar el odio porque es odio ya es puro odio que le está cayendo a la franquicia y ojo porque mucha gente que no es habitual de Sonic ya se está oliendo a la tostada y se está dando cuenta de lo que está pasando es que es que es un baño sistemático de mierda y es gente que a lo mejor llegaron y dijeron pues el Sonic Generations este le están dándome la puntuación están diciendo que es malo que no sé qué no sé cuánto paso de comprármelo pero dos o tres años después han llegado lo han visto en una cesta a 10 euros han dicho oye pues por ese precio me lo voy a llevar por malo que sea a lo mejor me río o se lo pongo ahí al niño no sé qué y tal y han llegado lo han puesto a casa y han dicho hostia si el juego mola un huevo porque le dieron tantos palos a este juego que eso pasa con muchísimos juegos no solo de Sonic en general vosotros lo sabéis que el tiempo pone a los juegos en su sitio eso nos está pasando mucho al leash tarde o temprano si tarde o temprano la gente los juega y se da cuenta de que la mierda o el las alegrías o las flores que le llovieron a un juego a lo mejor no eran merecidas y mucha gente llega se pone este juego y dice hostia pues si el juego mola un huevo porque le dieron tantos palos y si no ha sido con Generations ha sido con los Wall o ha sido con Alice o ha sido con otros y la gente ya se va oliendo a la tostada coño si pasó hasta con lo de Carpenter que eso eso sí es vergonzoso eso sí es vergonzoso mira es una de las cosas más patéticas y no me sorprende lo más mínimo porque ya se ha visto con otras cosas cuéntalo hace poco salió una noticia en una entrevista hace unos días hace unos días John Carpenter en una estivista John Carpenter el cineasta el director de peliculones como Halloween con mayúsculas uy este dedo no Halloween golpe en la pequeña china escape en Nueva York rescate en los ángeles el exceso siempre confundo el nombre sí las dos las que se basaron es que una es rescate y otra es escape y no se guardan las dos la cosa que es una de mis películas favoritas de la historia es el puto amo es el putísimo amo uno de mis directores favoritos ahora es mi director favorito gracias a esto ahora más ahora más pero es que antes ya tenía muchas papeletas porque todas las pelis que veo de él me flipan me encanta Carpenter es muy buen músico hace una música muy buena la música de el escape en distrito 13 la que luego está en el xenon 2 es suya no era no es suya no el título era es que no se me acuerdo como se lo pusieron en español me viene el título en inglés asalto a la comisaría 13 en español me parece que esa música luego el tema ese lo utilizaron para el xenon 2 sí un mata marciano bueno hicieron un remix unos raperos y eso fue lo que metieron en el xenon 2 exactamente pero que el tema original es de Carpenter es un músico de la putísima hostia es uno de los más grandes del cine actual y bueno desde hace muchos años hace un montón de años uno de los más grandes bueno que ha pasado con él que ha hecho pues resulta que di una entrevista a una web de música que no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos y salió la conversación total que dijo el tío corto ni perezoso que era fan de sonic pero de toda la vida de toda la vida desde el primero desde el 91 que cuando su hijo era pequeño solía jugar con él a videojuegos que a él le gustan los videojuegos pero no se consideran un gamer a los de megadrive en general que le gustan los videojuegos pero no está metido en el mundillo vamos y juega de vez en cuando y cuando su hijo era pequeño solía comprar juegos para su hijo y jugarlos con él con su hijo y sonic le enganchó y sonic uno en megadrive se lo compró con genesis que era americano se lo compró a su hijo y resulta que terminó jugándolo él más que el niño y le encantó dice que alucinó con lo colorido que era con la música sobre todo le hizo mucho hincapié en la música también es que era una web de música mucho hincapié en la música con la jugabilidad con su velocidad con sus mundos con todo lo que es sonic le encantó y no solo eso porque dices tú bueno que le guste el sonic 1 que es uno de los mejores juegos de megadrive uno de los mejores juegos de sonic no la historia no él dijo que le gustó mucho pero es que después ha seguido jugando a sonic y dice literalmente literalmente me gustó hasta ese en el que se convierte el lobo sonic alish y sigue jugando y que sigue jugando en la misma entrevista lo dice sigo jugando hoy en día hace poco me pasé el sonic manía y le me costó mucho trabajo porque también dice en la entrevista que los juegos antiguos eran mucho más difíciles que los de ahora que no voy a ver jugando tampoco y que que sigue jugando y que ojalá nunca dejen de hacer juegos de sonic porque le parece que son muy buenos y que le gustan mucho los juegos de sonic y que se los juega a todos bueno pues por esto que es la cosa más normal del mundo williams era fan de celda a saco robin williams robin williams me como que con john williams por dios me mezcla robin williams era fan de celda absoluto llamó celda a su hija llamó celda a su hija y cualquiera michael jackson michael jackson era fan de sega de sonic especialmente y es que son pues como cualquier otra persona son personas normales y tienen sus gustos y tal bueno pues eso que es la cosa más normal del mundo lluvia de mierda de repente john carpenter está senil me ha decepcionado es el puto peor director de la historia esta gilipollas que está diciendo este borrachos que no sé qué no sé cuántos lluvia de mierda meteros en los comentarios de cualquier noticia que sea y a decir que todos los fans de sonic son unos degenerados y que por tanto el carpenter también todos los fans de sonic son unos degenerados que dibujan a saludo embrazado y este hombre también que decepción que no sé qué no sé cuántos eso no es odio eso no es odio ¿verdad? no es una lluvia de odio sin venir a cuento y exagerada ¿con qué otra franquicia se hace eso? ¿a quién otra se hace eso? ¿eh? que a lo mejor este hombre pues yo que sé le pone a amenazar o algo a decirle pero es que con las animadas y la que se está yendo la pinza por decir que le gusta sonic y pues digo encima especificar que le gustan los de ahora también encima y más concretamente el odiado al lease o sea no hay odio ninguno a sonic que va no está en la cabeza de nosotros los fanboys que somos los fans de seca somos muy doliditos y cada vez que dicen una cosita de sonic nos ponemos hechos unos energúmenos claro claro porque no aguantamos nada eso lo he visto mucho decir no hay odio ninguno por supuesto no es que llevemos aguantando palos y palos y palos injustificadamente desde hace eones y ya llega un momento en que no tienes el chichi para farolillo no no hay odio ninguno no hay favoritismos ni críticas sacadas de contexto ni notas que no vienen a cuento no hay nada de eso por supuesto bueno pues lo que pasa es que cada vez más gente se está dando cuenta de esto y y pues bueno me parece a mí que el cachondeo este por lo menos bueno veremos a ver si si se sigue sacando cosas que no siente pero el cachondeo este es en verdad que se está empezando a acabar porque la gente ya se está acabando la paciencia y con razón es que es lo que digo o sea es que luego la gente se pone a jugar a los juegos y ve que no es para tanto por cierto antes de que se me olvide este juego se ha ido a precio reducido ¿qué análisis dice en eso? ninguno es que en día es mío a mí me ha llegado a venir gente decir es que el precio no importa es que el precio no importa ah claro no te importa la tienda o sea a lo mejor te sobran los millones yo ya sabéis lo que me pasa con Gran Turismo Sport así como una patada en el ojo la verdad pero fíjate si ese juego hubiera salido a precio reducido como por ejemplo los Prolog los Gran Turismo Prolog o Concep mira a lo mejor si lo habría pillado de salida y por lo menos yo habría sabido que atenerme digo bueno pues es un juego que a lo mejor no me va a durar mucho pero coño ese precio reducido como me pasó con el Gran Turismo Concep y con los Gran Turismo Prolog yo sabía lo que compraba y los compré pero no me lo han sacado a 60-70 euros y ahí no ese juego no vale eso ni de coña entonces esto a mí me costó 35 euros porque en Mediamars es más barato incluso si buscáis por ahí un juego en la mayoría de sitios seguro que lo sacáis más barato 35 euros por esto que encima es la Bonus Edition que mira lo que trae espera vamos a usar el tuyo yo lo tengo abierto más a mano aparte de los DLCs estos de los personajes de SEGA y tal toma enseña lo que trae trae a ver mira tarjetitas de Sonic Forces tarjetitas traen unas tarjetitas con art promocionales pero atención que es muy bonitos mira que chulo este postalitas postalitas muy bonitas a ver que se vea bien ahí Eggman con los villanos con los villanos del juego mirad eso por favor mirad eso no es para meterlo en un marco de foto y ponerlo ahí en el salón es muy bonito además es un dibujo no es un render no no es un árbol del juego es un dibujo mirad ahí Sonic volando por Green Hill aunque no te guste el Forcer no me digas que eso no es para ponerlo en un marco y ponerlo ahí mira que cosa más bonita pues esas tarjetas te vienen de regalo con el juego creo que ya está en la última que viene si creo que no hay una si porque esto es otra vez lo mismo esto te viene de regalo si te viene de regalo es que no hay edición normal del juego la edición es la única de momento es la única que hay o sea tú vas a una tienda ahora mismo tú vas a un media mar dices toma 35 euros dame Sonic Forces y te da la bonus edición con estos DLCs de SEGA de personajes de SEGA y estas tarjetitas un puto regalo y hay que tener en cuenta lo que cuesta el juego a la hora de valorar lo que dura y otras cosas le dices vale es que es corto es un juego corto que te vas a pasar en dos tardes y tal para lo que te ha costado y más que va a bajar seguro y más que va a bajar y es que encima costando lo que cuesta a mí no me vale la excusa de que la gente no se haya molestado en jugarlo antes de hablar de él mira por lo que cuesta te coges aunque sea alquílatelo primero pero juega por ti mismo me ha venido mucha gente diciendo es que no me fío nada de los análisis que están dando por ahí gente que no es habitual de Sony y lo que voy a hacer es alquilármelo o pillármelo directamente y probarlo yo y si no me gusta por lo que sea lo vendo o lo que sea y tal y probarlo por ellos mismos y es lo que yo no me canso de decir probad este juego vosotros probadlo vosotros aquiladlo aunque sea da igual pero probadlo vosotros nada de ver vídeos en Youtube porque los Sony específicamente los Sony no sirve ver un vídeo en Youtube de ellos no porque los Sony son para sentirlo todo es un juego de reflejos es como ver un vídeo tú no puedes ver reflejos en Youtube es como ver un vídeo de una montaña rusa tú ves a gente en una montaña rusa y en un vídeo pues vaya mierda es el único que está ahí sentado y poniendo caras que coño déjate de ver vídeos en Youtube pruébalo pruébalo prueba el juego que te gusta cojonudo que no pues nada no pasa nada es como digo yo en mi análisis este juego es como la pizza con piña o la tortilla con chocolate o la papa frita mojada en Coca-Cola ¿una guarrería? no hombre algo que no bueno es que a mi esas cosas me gustan algo que o te gusta mucho o no te gusta nada básicamente pero si te gusta te va a gustar mucho mucho en fin a mi me encanta la pizza con piña lo siento y tenía mucha hambre cuando escribí el análisis mucha pero creo que es una buena manera de describirlo es un juego que no deja indefinente a nadie juego que se le ha calificado de todo la lluvia de mierda no no pero creo que pocas veces se le ha calificado objetivamente y ojo razonablemente ojo lo que estamos hablando del precio y lo que dura y tal lo que comentábamos antes hazte el 100% del juego sácate el platino eso ya es más complicado sácate el platino el que me venga quejándose de que el juego es corto le voy a preguntar ¿te has sacado el platino o el 100% en WAN o PC o lo que sea ¿te has sacado todos los logros en trofeos? ¿a que no? porque si lo hubieras hecho no te parecería tan corto no tiene mucho contenido extra y menos cortando lo que cuesta sácate las cosas en cada fase porque si claro pasarse las fases ahí con el boost y tal y lo que sea si tarda dos minutos pero ponte a buscar anillos rojos ponte a buscarlo con las moneditas estas ponte a buscar cosas ponte a desbloquear historias ¿eh? cosas para el avatar estas camisetas que digo de consolas de SEGA sácate los rangos sácate todo camisetas de consolas de SEGA cosas así ponte a sacarlo todo trácate a los rangos ponte a las misiones diarias las misiones diarias que esas van cambiando cada día te las van rotando las misiones SOS sí que te piden ayuda y tienes que hay tres tipos de misiones SOS las rojas las verdes y las azules las rojas y las verdes es con el personaje que toquen el nivel superarlo básicamente creo que son las rojas que te obligan a utilizar el avatar un avatar que no es el tuyo sí pero está que se ha perdido porque se supone que dentro de la trama del juego las misiones SOS son sitios donde sigue la guerra pide ayuda pide ayuda y tú tienes que ir a ayudarle ¿vale? puedes en las rojas tienes que llevar el avatar que te ha pedido ayuda y superar el nivel o el tuyo o a Sony o lo que sea y en las azules que son las más interesantes te esconden una cápsula de estas de animalitos de las de toda la vida de Sony 1, Sony 2, Sony 3 de siempre en el nivel y tienes que buscarla y están muy escondidas tienes que tirar tu tiempecito buscándolas repito repito todo esto son misiones alternativas al margen de esas 30 fases principales aparte están lo que son las misiones misiones alternativas que son unos niveles extra totalmente fases secretas que están como por ejemplo un nivel que está lleno de fuego y te salen como unos chorros de fuego por todas las paredes y tienes que ir porque además son súper complicados esos niveles extra tienen un nivel de dificultad mucho más alto que el resto del juego igual que el episodio Shadow el episodio Shadow son solo 3 fases pero el nivel de dificultad es más alto de hecho el control de Shadow es distinto eso es otra cosa el DLC del episodio Shadow que recordemos es gratuito no solo te da acceso al episodio Shadow que son 3 fases extras sino que te deja jugar con Shadow en las fases de Sonic Moderno tú cuando vas a jugar cuando ya te has pasado una fase de Sonic Moderno cuando la vas a rejugar te deja cambiarlo y poner a Sonic o a Shadow y Shadow no se controla igual da una experiencia distinta eso quiere decir que si mañana te ponen un episodio Knuckles pues tendrás tu fases y tu historia con Knuckles o lo que sea y a lo mejor puedes jugar también con Knuckles en las fases si es que lo pone pero vamos a ver con toda la lluvia de mierda que ha caído no sé si les va a quedar muchas ganas de sacar más cosas no creo porque es más ya dijeron que iban a sacarlos todos gratuitos y sacar contenido gratuito para el juego para que no te lo echen a la cara por encima pues eso muy triste bueno más cosas que eso que el control de Shadow es distinto es un poco más resbaladizo porque claro Shadow lleva sus zapatos estos propulsores y eso se nota y hace ataques distintos también puede hacer una hilera de enemigos así como si fuera un life dash y no sé es ligeramente diferente es ligeramente diferente a Sonic le da un toque distinto que quiera que no cuando te has pasado mil veces un nivel con Sonic hacerlo con Shadow pues te da un toque de frescura ya estás haciéndolo distinto aparte tiene su propio rango que te pueden dar cosas tú cada vez que haces te pasas una fase o consigues un rango ese cosas así y te dan un set de cosas para el avatar y hay un huevo de cosas para desbloquear para el avatar pero cientos cientos no casi miles porque de hecho no sé cuál es el número exacto de desbloqueables que tiene para el avatar pero hay un logro de conseguir 500 y luego el siguiente es consiguirlos todos así que es algo que está entre 500 y no creo que sea 501 probablemente 500 600 700 o puede de 1000 no lo sé pero para conseguir el 100% para conseguir el platino o el 100% del juego tienes que conseguir todos los extras y desbloquearlo todo y con todos los anillos rojos y pasarte todas las fases y conocerte cada rincón del juego y te garantizo que eso no lo vas a hacer en dos tales no ni de coña pues nosotros ya tenemos conocemos gente que ha ido a saco pero a saco a saco y que son buenos jugando a Sony que ojo eso también es importante decirlo de la hostia y les ha llevado varios días hacerse lo que es el 100% del juego pero todavía le faltan trofeos no tienen el platino están en ello y le va a llevar un tiempo así que de corto pues bueno porque esa es otra cosa es fácil lo que es pasártelo pasártelo pero el juego no es fácil no a ver sí pero no lo que supera el nivel es fácil pero jugar bien ya es otra cosa pasa como bueno como todos los Sony todos los Sony sobre todo los buses esos los que son sencillos de acercarte pero no tan sencillos de masterizar y que bueno los Sony en general los de Megadeth deja de darle patadas a la cámara esto se me está durmiendo la pierna los Sony de Megadeth tampoco eran especialmente difíciles pero la gracia estaba en rejugarlos una y otra vez y en jugar cada vez mejor y más bonito y haciendo más puntos y más espectacularmente pues aquí lo mismo eso es lo mismo que que más ya luego la trama la trataremos en la parte de los spoilers sí la trama luego los spoilers porque la trama tiene su cosita también sí iba a decir algo más pero no me acuerdo se me ha olvidado pues mientras te acuerdas que el juego solo para un jugador sí tanto que se queja la gente hoy de que si ay el online es que me obligan a jugar online o cooperativo lo que sea solo para un jugador tanto que os quejáis de eso pues aquí no lo único online que tiene es lo de el héroe de alquiler que te prestan un avatar de otro que no tienes por qué usarlo si no quieres no estás obligado eso es que cuando entras a una fase de avatar te sale el botoncito de héroe de alquiler para usar el tuyo usar el héroe de alquiler así si no quieres crearte uno puedes usar el de alguien bueno tienes que crearlo obligatoriamente bueno eso pero da igual puedes hacer lo que sea y luego usar otro sí pero que igualmente eso está bien para la estrategia porque por ejemplo tú equipas el whispon de fuego pero que no es obligatorio que lo ha llamado en español a tu avatar pero resulta que en el nivel en el que estás hay una zona en la que si vas con el de con el de rayos el lightning relámpago y todavía no lo tienes o lo tienes o no lo tienes o no quieres cambiarlo o no quieres cambiarlo si vas por esa zona pues es mucho más fácil el nivel o encuentras algo oculto o lo que sea pero tú quieres ir con el de fuego porque al principio te sale no sé qué movida que es mejor con el de fuego total ¿qué haces? cojo el de relámpago o cojo el de fuego lo más fácil vas con el tuyo con uno y te buscas un héroe de alquiler que lleve el whispon que necesitas y en mitad del nivel le das al botón L2 que es cuando cambia y utilizas el otro y le das otra vez y vuelves a cambiar el tuyo bueno no has hablado de la banda sonora solo la de la de clásico bueno es verdad que la de clásico no te ha gustado que el resto de la banda sonora ¿qué? alucinante muy buena muy 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 buena a mí también me ha gustado mucho tiene temas orquestales como los Sony de boost siempre tienen algún tema orquestal sobre todo los jefes finales y tal pero es minoría igual que en el resto puntualmente para jefes final para algún momento sí de tensión ya tiene para las fases de Sony moderno tiene un rock casi que tiene es curioso porque es rock punk rock bueno el estilo que está utilizando J-rock más o menos que de los últimos juegos de Sony pero le meten un sintetizador por encima acompañando que bueno las melodías están bastante bien pero ahí está y luego en mi opinión lo que es más destacable son la música de los niveles del avatar es Eurodance y bueno es música electrónica que mezcla Eurodance hay partes electros hay partes tecno incluso daftep en algunos momentos muy chulos son temas vocales que hacían mucho que no teníamos temas vocales en un solo sobre todos niveles y la verdad es que se hacen muy disfrutables son muy sega suenan muy sega 100% música de hecho recuerda mucho a Sega Rally recuerda mucho a Sonic R recuerda mucho a la época Saturn de Sega a Daytona también un poco la verdad es que en mi opinión son temas muy buenos muy muy buenos y luego ya esta parte Infinite que tiene temas de Duster y Metal Durito Infinite Selma Infinite Selma que también está ahí muy bien oye va a tener un poco más de variedad la verdad es que la banda sonora me parece muy buena en general no es tan excelente como otros juegos de Sony pero es que los juegos de Sony siempre tienen buena banda sonora y esta en mi opinión es de las mejor citas de los que hemos tenido en los últimos años nos vamos a pasar el tiempo escuchándola sí y ojo que hay bastante fanservice también por ahí escondido no que te metas en Green Heal y si no en la música de Green Heal eso no de hecho olvidado porque no hay tú juegas en Chemical Plan y no está la música de Chemical Plan eso ahí por lo menos lo han cambiado pero hay algún guiñito por ahí que he escondido que ya os encontraréis más adelante los fans y eso es que está bastante bien y yo estaba pensando algo que es que no me acuerdo qué era lo que iba a decir no me acuerdo de nada se me olvidó muy bien pues nada como tiene memoria de pez a ver si te acuerdas es lo que pasa cuando voy a contar algo y me cortas pero bueno ¿qué es lo que me haces tú a mí? se me olvida pues eso mientras te acuerdas ¿qué más cositas? del juego sin meterme en la trama no, la trama para el final el avatar la customización como has dicho eso es lo que era no, pero está bien la verdad que puedes hacer cosas muy bonitas está como opciones base animales está perro gato lobo oso pájaro y erizo y conejo y cada uno tiene habilidades diferentes por ejemplo el pájaro hace doble salto el lobo atrae los anillos como si tuvieras un anillo de un escudo imán el erizo creo que puede recoger tiene un mayor tipo de inmune no, ese es el conejo no sé cada uno tiene su cosita que la verdad es que luego cuando juegas apenas lo notas efecto, el doble salto del pájaro que si ese si es muy útil si es útil si de hecho tú te has hecho un pájaro yo me he hecho un pájaro ha sido muy lista ha sido muy pájara he sido muy pajarita y el oso tiene por ejemplo algo parecido a un homing más fuerte hace más daño hace más daño bueno, que eso que cada uno tiene sus cosas más esta cosa que me ha pasado que no sé si es casualidad pero siempre que coincide yo es que no me he hecho ningún oso todavía pero siempre que coincide que cojo un héroe de alquiler oso luego se me resbala un montón y no sé si es que es algo propio del oso o qué es divagaciones de ella ¿te has acordado ya de lo que ibas a decir? no, no me acuerdo más me he vestido como mi avatar como un pajarita más mona mi pajarita que no tiene por qué hacer un personaje horrible puedes hacerte uno bonito no, yo le cogí un montón de cariño a mi pajarita te puedes hacer a tu mascota hay perro y gato y otras cosas hay pájaro y tal pues si quieres te puedes hacer a tu gato ahí en el juego con tu perro o a tu pájaro o a tu oso si tienes no, es bueno tener un oso o un lobo podrías pero bueno o a tu erizo hay mucha gente que tiene erizos sí también no es bueno sentarse encima de ellos pero también a tu conejo a tuyo en tu caso no, yo tengo una pollita vale ella tiene un es que estábamos apañados ella tiene una polla y yo tengo un conejo pues que le vamos a ver cosas de la vida más cositas porque es que quiero mucho a mi pajarita más cookie vale que no sean divagaciones ¿te has acordado ya lo que te ibas a acordar? ah, sí una queja que tengo yo sobre el editor de avatares es que puedes elegir hembra y macho pero la hembra obligatoriamente tiene que llevar ropa y eso es algo que no me gusta en los personajes de Sonic todos los femeninos llevan ropa eso se le ha dado de Disney y cosas de estas eso siempre ha sido así pero me da coraje que a los machos los puedas llevar solo con guantes y zapatillas como siempre de todos los personajes de Sonic y a las hembras por defecto te sale con un body que no se lo puedes quitar eso sí puedes ponérselo del mismo color que la piel y apenas se nota sí, parece que no lleva nada parece que no lleva nada es como si no llevara nada llevara nada como dicen en Flanders pero me da un poco de joder es un poco machista pero es así siempre ha sido así la franquicia de Sonic de Sonic y todo o sea los personajes animados siempre claro a ver ahí tenemos a Disney no yo le ponen ropa siempre más cosas poco más es que no me acuerdo antes estaba pensando algo súper interesante pero yo digo se me ha ido completamente y ya no sé qué era y nada súper interesante ¿algo de la música? no era antes de hablar con la música era algo de gameplay pero no me acuerdo qué era ¿de hablar del gameplay del Avatar? puede pero o del clásico no creo no del clásico no creo que era algo del Avatar pero es que es la verdad que no me acuerdo no me acuerdo ya se me ocurrirá luego y te cortaré cuando estés diciendo algo bueno pues eso del Avatar sí lo que sí que gráficamente que está muy bien en las cursen del juego sale el Avatar y sale el Avatar que tú hayas hecho sí está hecho todo con el motor en tiempo real bueno hay algunos momentos puntuales que se utiliza no a ver espera pero está muy bien en las cursen todas las secuencias del juego están hechas con el motor del juego casi todas excepto una no una no hay más de una yo me doy cuenta de más de una las que son así más brutas y no va a salir tu Avatar pues son CG aunque tú lo ves y parece el juego no notas apenas diferencia no se nota apenas diferencia pero vamos yo lo digo desde el punto de vista técnico tú jugando no lo vas a notar pero algunas son CG en las que no hace falta que sea eso pero la mayoría la inmensa mayoría están hechas con el motor del juego y tela son muy bestias se ven muy bien la verdad que sí tienen algunos efectos muy brutos ¿ya te has acordado? y que quiera que no hace ilusión eso de estar tú viendo la historia del juego y ves ese personaje que has hecho tú y está interactuando con Sonic y con Tails y con Anakin no habla no habla no habla pero el Sonic clásico tampoco así que ¿qué le vamos a hacer? se comunica con gestos como el Sonic clásico más cosas ¿ya has recordado lo que era la movida del Avatar? no he recordado algo de los jefes a lo mejor no los jefes no es que haya muchos no hay muchos pero hombre va subiendo de dificultad y tal y no está mal desde luego mejores que los de Colors son porque los de Colors son probablemente los peores jefes que ha tenido un juego de Sonic nunca que hay veces que los matas y no sabes ni que has hecho para matarlos en este no no estos también de hecho hay algunos bastante épicos eso es una cosa que he visto yo criticar del juego me da una nariz y te dicen es que la historia es mala porque es épica ¿tú lo has visto también? no lo había visto pero me sorprende no es yo creo que lo hablamos el otro día dicen es que se están quejando de que la historia es épica como poniéndolo como malo el problema que le pasa es que era que porque un juego tenga historia épica es malo es que no entiendo ¿no era épica la historia de Sonic 3 and Nakers? sí incluso la de Sonic 2 incluso la de Sonic 1 oye la de Sonic 2 con la de la de Ceja y Super Sonic y todo el rollo eso no era épico la historia del Mario Odyssey no es épica no lo sé todavía no lo he empezado pero tengo ni idea no quería mirar spoilers por lo menos lo antoja ¿eh? por lo menos lo antoja y con los audios y toda la leche y tal y yo lo veo bastante épico ¿eh? pues ¿qué problema hay porque un Sonic tenga una historia épica? ¿eso es algo mal? que ahora hablaremos de la trama ¿eh? ¿algo más que te quede? pero hay gente que le molesta mucho que Sonic tenga una historia pues que se jodan cosa que no entiendo lo siento cuando siempre ha sido así es que no es que es así el personaje es que no puede vamos a ver el juego es como es el juego es como es yo no voy y le digo me iba otra vez a los Final Fantasy pero yo no voy a los fans de Tomb Raider y le digo es que como a mí no me gusta pues tiene que ser así no si te gusta bien y si no pues no juegues juega otra cosa pero lo que no puede ser es que estés exigiendo que el juego sea como a ti te gusta ¿eh? y si se prefiere de hecho ya digo esto está orientado al público japonés en Japón prefieren las historias así de hecho es que parece un anime y eso está bien y es que historias insusas insusas y estúpidas como las de Colos no, por Dios por Dios no, esto no pega con Sonic es que esto no pega ni con Mario yo creo es que no pega con nada es que ¡oh! ¡oh! y principalmente Sonic precisamente un personaje con el carisma que tiene la la historia que tiene como se ha creado y todo eso de repente ¿verdad? y haciendo tonterías o en plan Shosainas es que te lo cargas ¿por qué no va a poner una historia épica? ¿eh? o sea tú la tenía Sonic 3 Anakin lo tenía Sonic 2 lo tenía Sonic 2 lo tenía lo que estábamos comentando antes en fin más cosas ¿ya te has acordado de eso? está guapa ¿ya te has acordado de lo de el avatar? no no me acuerdo la verdad lo de hacer equipo a lo mejor con Sonic ¡ah! es verdad eso no lo hemos comentado pero era eso no, pero está bien hay fases en las que haces equipo con el Sonic moderno y el avatar son dúos o sea ¿y esos niveles están muy bien? esos niveles bueno hay cuando metes el boost el boost doble este el doble turbo que lo llaman en español es una explosión de locura ya me acuerdo lo que era lo que iba a decir es de locos lo que se llama pero es para una parte digamos que esas fases son para darle espectáculo al juego pero también hay cosas chulas en esos niveles por ejemplo el primero la de Arsenal Pyramid al principio es muy eso muy espectáculo muy visual muy doble boost pero una vez que entras dentro de la pirámide el tema de plataformeo en las tuercas estas y tal está muy bien bueno ¿qué era lo que está el doblaje quería hablar del doblaje y la traducción vale venga el doblaje al español la traducción al español español de España español de España que bueno es que no lo han sacado al español latino bueno desde Sonic Generation nos doblan los juegos al español vale se han doblado Sonic Generation Sonic Lost World y Sonic Boom y ahora Sonic Forces y mientras que en los otros juegos el doblaje y la traducción me pareció bastante buena en este alguna cosa la podría haber sobre todo la traducción las voces la traducción no el doblaje sino la traducción las voces hay alguna cosilla que no me gusta tan bien pero en general está bien se pierde algún chiste y alguna cosa sí es que es eso la primera vez que me lo pasé en Play 4 me lo pasé en español y ahora que me lo he pasado en Juan me lo he puesto en inglés y sí hay algunos momentos que traducen los chistes de manera literal y no se entiende dices tú ¿y por qué estás diciendo esto? no se entiende y pero jugándolo en inglés y pero jugándolo en inglés ya te enteras y cosas así y también una cosa que a mí me parece un fallo bastante gordo en la traducción es que traducen algunas cosas que no se deben de traducir como los nombres de los niveles hay niveles como Green Hill que no lo traducen pero otros y luego planta química que no o te hacen en el texto cuando te están hablando con los diálogos te hacen una referencia a por ejemplo Central City a Seaside Hill a otros juegos de Sonic y te lo traducen y pierdes totalmente la referencia porque no te enteras y eso no está bien pero vamos eso no es problema mal de los juegos sino de la traducción es traducción el doblaje está bien son además las voces de Boom de Sonic Boom que son las que tiene Sonic Lost World son los que tiene todo Sonic que ha asignado ahora mismo sí el único problema que le veo es que Silver tiene la misma voz que Sonic porque lo tiene el mismo doblador pero bueno son dos personajes que repiten podrían haberla cambiado un poco más es que lo que pasa es que antes en tanto en Sonic Lost World como en Sonic Boom como en Sonic Generations juegos la voz de Sonic la hacía Jonathan López un doblador y en la serie de Sonic Boom y en este juego la voz de Sonic la hace Ángel de Gracia otro doblador que en Sonic Generations hacía de Silver y aquí hace de Silver y hace de Sonic ¿por qué? porque tenía la voz de antes Silver y ahora coincide pero no es que lo hayan querido cambiar porque sí es que eso es una cosa importante decirle la gente dice joder ¿por qué vuelven a Ángel de Gracia hacer de Sonic si ya tenía su papel y tal? pues resulta que es que Jonathan López se ha retirado se ha ido a vivir al extranjero ya no va a doblar nunca más en España de hecho no sé si va a doblar en general en el extranjero así que claro si tu actor digamos se ha retirado pues tienes que buscar a otro actor y pusieron Ángel de Gracia que lo hace bastante bien de Sonic yo creo que le pega me gusta su voz para Sonic la verdad casi más que la de Jonathan López y por mí no es pega mi pega está en Silver que como es un personaje secundario y en Sonic Generation tiene tres líneas pues no tal no por mí que le pusieran otro doblador sería lo suyo son fallitos menores luego está Vector que ahí bueno Vector es que le han puesto la voz de Alfonso Valles que ya la tenía en Generations que es el que hace el que puso voz a Solid Snake en el Metal Gear Solid que buen doblador si será muy buen doblador para Snake mira para Snake le queda muy bien pero a Vector pero para Vector no le pega la cosa es que en Generations lo hizo bien pero aquí le ha dado un efecto no es un efecto alterando la voz sino la manera en la que lo ha doblado le ha puesto como un toque gangoso que no se entiende nada tiene una papa de boca imaginaos a Snake con un resfriado de narices de tres paredes de cojones pues eso es Vector eso y no queda bien si lo hiciese sin ese efecto no habría ningún problema como dice en Generations pero aquí no queda bien y esas son mis pegas con el doblaje básicamente y también que en algunos momentos le da un poco impetu al en algunos personajes por ejemplo Rush no le pone mucho esfuerzo a Sadu habla muy despacito sí pero eso tampoco le queda mal es un poco a ver pegado al personaje pero es que habla así como muy despacio y te saca un poco de ello es como es malote es demasiado lento hablando no sé más rápido hombre pronto que corres pero luego voy despacito es porque es malote da más miedo así más cosas pues ya está hasta son mi quejas con el doblaje después si se ha quejado mucho el público latino porque no viene en español latino pero eso no tiene culpa Sega España eso hay que reclamárselo a Sega México bueno que Sega México es la única sucursal de Sega que hay en Latinoamérica o a Sega América de reclamarle un doblaje latino que estaría estupendo que se doblaje se doblase también al español latino sería una maravilla porque además los dobladores de Sony Boom latino son muy buenos la serie de Sony Boom doblada en Venezuela está muy bien doblada el trabajo de Jorge Brinkas como Sony y como el director de doblaje de Sony Boom es muy bueno y estaría muy bien que estuviese en el juego pero no es culpa de nosotros los españoles y de Sega España que no lo traduzcan al latino es cosa de Sega América no nos quejéis de que está en español protestarle protestarle a ellos a la cuenta de Sega América ahí Sega América protestarle a ellos porque que protesten a nosotros nosotros no podemos hacer nada más cosas ¿ya te has acordado aquello? ¿era el doblaje? ¿al final? era eso, sí vale pues eso que la trama antes de sin spoilers ahora ya vamos a entrar ya con spoilers la trama yo creo que es directamente la mejor que ha tenido un Sonic en los últimos 10 años sí lo único lo único es que bueno al final te esperas que vaya a pasar algo ahí en plan te deja con el culo torcido y no te deja con el culo torcido pero de otra manera tiene momentos muy emotivos y cosas muy chulas y todo eso pero no sé como que le falta un al final y bueno o sea no sé como algo que te choque es un poco gatillazo algo así pero que es un detallito menor ya digo que teniendo en cuenta sobre todo como son las tramas como la de Colors y demás es un avance es un avance muy grande para mí ha estado muy bien la mejor trama ya digo en los últimos 10 años en un Sonic muy adventure y en fin bastante bien más cosas se ha quejado mucho la gente de que la trama está mal escrita y que está inconexa pero yo no la veo así yo no la veo hay cosas que que jugar al episodio Shadow es que eso eso es importante para entender bien la trama dos cosas uno hay que pasarse el episodio Shadow después de verte pasar el juego y dos tienes que leerte los cómics están saliendo unos cómics oficiales de Sega gratis para promocionar el juego que los tienes en internet son gratis los están distribuyendo en sus redes sociales en Sonic Paradise los estamos poniendo menos el último por los spoilers ya los podemos poner pronto tened cuidado con el cuál es el cuarto me parece el cuarto cómic porque es spoiler tiene un spoiler del juego pero los anteriores los podéis leer o podéis leerlo una vez que vais a pasar el juego y así completáis la historia pues eso y luego lo haremos ya en la parte de los spoilers de la trama en profundidad pero eso en general ya digo general bien no es perfecta no es la mejor trama del universo pero en mi opinión es una mejor respecto a lo que teníamos sí mejora bastante notable ¿algo más? antes de pasar los spoilers creo que no no sé me gusta en general la nota la nota normalmente no solemos dar nota a los juegos pero como he dicho el análisis en zona red y le di nota pues lo digo aquí para mí es un juego de 7 objetivamente objetivamente es un juego de 7 a nivel personal me gusta mucho más que para un 7 pero eso es a nivel de gusto personal a nivel objetivo de ver cómo es el juego lo que tiene y tal 7 no 5 no 5 ni 5 ni de coña no es un juego y me hace mucha gracia el análisis de IGN porque la verdad es que el análisis de IGN es bastante bueno lo trata bastante bien habla bien de cuáles son sus problemas y tal pero luego le das un 6 con 9 cuando llega a la 7 y tu tipo eso es un 7 ¿por qué no le pones un 7? que es más raro porque claro pero ¿qué es lo que pasa con IGN? que IGN digamos que está un poco a la sospecha de que vamos que ya se les ha visto el primero dentro de las múltiples webs que están continuamente hablando a la Coral para Gatasonic por todo hay IGN yo creo que es a la que más se la ha visto el plumero y ya con este han dicho bueno vamos a ser un pelín más suaves que los demás para que no porque no se les vea tanto yo no soy la única que le ha dado 7 también le ha dado 7 a otras webs o sea que no fangerlismo mío no si de hecho en por ahí tu ves notas de usuarios y tal de medias y tal y tiene 7 lo que pasa que claro te vas a Metacritic que es lo que hace es coger notas de los sitios web y demás y como todo el mundo le está dando 5 pues ala no pero yo digo web web por ejemplo 3 de juego también ha dado 7 y hay más web que así que le ha dado 7 es que es la nota justa que tiene no es que además es súper claro conforme lo juega es que se ve claro que es de 7 os digo una cosa si objetivamente si objetivamente forces es de 7 este no pasa del 5 para mí no para mí es de 6 para mí es de 6 yo te digo si objetivamente no pasa del 7 este sería el del 5 los que le están dando a forces no ese es de 6 5 sería eso hombre también hay que tener en cuenta la proveche de WIF que supongo que es lo que estás teniendo en cuenta tú sí y que el juego en verdad no es malo no, malo no es pero que el motivo por el que se le están dando a forces esas notas tan bajas que tema de duración y dificultad y tal lo tienes aquí también en color yo te digo lo que está pasando con forces lo que está pasando es un anti-hype de cojones la gente se esperaba aquí y la segunda venida de cristos sobre todo muchos fans el 99% de los fans que han estado descontentos con el juego todos te dicen lo mismo es que ha sido una decepción porque yo esperaba tanto y no ha llegado a tanto lo que dice ella anti-hype se creían que estoy después de es que te dicen es que ha estado 4 años en desarrollo no este juego no está 4 años en desarrollo se le ve este juego habrá estado 2 lo que pasa es que hemos estado esperando 4 años desde Lost World pero eso no quiere decir que este juego lleve 4 años en desarrollo de hecho se sabe que ha tenido muchos problemas de desarrollo se sabe porque antes cuando se anunció el juego como Project Solid 2017 hubo un tío que dijo en comentarios de una noticia de Sonic esta y vi una serie de cosas que se han cumplido todas ya ya se explicó la trama del juego que se ha cumplido y ha dicho que el juego originalmente se llamaba Sonic War y que iba a ser completamente diferente a lo que es luego el juego final para empezar solo esta línea es al avatar no salía Sonic y estaba todo centrado en el avatar y que cuando presentaron ese juego a Sega of America volaron las sillas como suele ser tan habitual Sega of America se llevó las manos a la cabeza y le exigió una serie de cambios a Sega Japón y de ahí ya viene el Sonic Force o sea si primero han tenido que desarrollar el Hecho Engine 2 que lo utiliza este juego que eso se habrá comido fácilmente 2 años de desarrollo y si luego en 2 años todavía has hecho un juego y cuando lo presenta te dice el otro no, le tienes que cambiar y aquí es cosa pues otro palo y otro cambio y total que probablemente tenga eso 2 años o año y medio básicamente este juego está heredado de algún proyecto descartado eso es así que es la teoría que hay y aparte eso del Hecho Engine que este juego no ha tenido 4 años de desarrollo y de coña no llevan haciéndolo desde que terminaron los juegos no y hay mucha gente que dice ah pues claro con 4 años de desarrollo y después de tantos años esperando pues será esto aquí y la segunda venida de Jesucristo o algo de eso también hay muchos que decían oh es que otra vez la trama oscura y va a ser un adventure va a ser un adventure y luego la verdad es que tiene el espíritu pero no llega había indicios se habían dado indicios incluso distintas bastante fiables de que iba a ser el adventure 3 por lo menos en cuanto a trama metal y eso a mucha gente la dispara el hype se hablaba de que cuando cuando se antes de salir a anunciarse manía siquiera se hablaba de un Sonic en 2D como los clásicos como los clásicos y de Sonic Adventure 3 esos eran los indicios que había manía se confirmó y entonces dices bueno pues el siguiente Sonic tiene que ser Sonic Adventure 3 que pasa que cuando presentaron este no se llamaba Sonic Adventure 3 de hecho ni siquiera tenía nombre todavía la proyecto de Sonic 2017 pero por el trailer lo parecía entonces tú ves ese trailer y dices ah pues será que le han cambiado el nombre como otras tantas veces porque hay montones de juegos que se llamaban Sonic Adventure 3 en el desarrollo y luego les cambiaron el nombre y después no sé será que han cambiado el nombre o lo que sea y tal pero a medida que se han ido enseñando cosas del juego se ha ido viendo que era algo bastante más reducido o sea que no era para pensar era jugabilidad bus no era jugabilidad que la trama si tiraba más a rollo Adventure pero que ya se veía que eso no era solo estilo Adventure que era estilo jugabilidad bus como dice Art y que no era ahí yo que sé Cristo bajando de las nubes entonces yo no sé que se esperaba la gente pero nosotros viendo los trailers y todo lo que se veía del juego no hemos visto en el juego nada que nos contáramos con ello ahí es decir nosotros pensábamos que el juego al revés hemos tenido cosas buenas sorpresas positivas nos hemos llevado más de una sorpresa positiva pero claro aquí la gente se pensaba que eso era y eso por un lado luego está las críticas de prensa especializada que el 90% comienza en análisis diciendo viniendo de Sony o comparándolo con Super Mario Odyssey porque croqueta que tiene que no es que a mí me ha venido gente diciendo bueno es que como Sonic antes tenía que ser el rival de Mario y tenía que estar a la altura de Mario pues ya no lo está y entonces no es lo mismo y Sonic ya no tiene que vender consolas es que claro que Odyssey está a otro nivel y no sé qué y Sonic no le llega Mario sigue teniendo que vender consolas Sonic no Mario Odyssey es un juego first party diseñado para una sola consola y probablemente tenga 4 o 5 veces el presupuesto de Sonic Forces no es lo mismo estamos hablando de un juego first party y además que está creado para que sea el emblema de Switch un sistema encima eso y aparte que Mario Odyssey lleva un huevo de años en desarrollo porque empezó a hacerse para Wii U y se canceló la versión de Wii U y se pasó a Switch que Mario Odyssey no lleva un año ni dos en desarrollo lleva bastantes más y con muchísimo infinitamente más presupuesto que este además de lo importante que es lo que he dicho que es que tiene que vender la Switch Sonic no tiene que vender nada excepto su propio juego pero Mario Odyssey no solo tiene que ser un buen juego por sí sino que tiene que ser un juego suficientemente bueno para que alguien que no tenga la Switch diga tengo que comprarme la Switch para jugar Mario Odyssey me parece increíble que a estas alturas de la vida con tanto que va la gente de mi mera y tal todavía tiene que explicar la diferencia entre un juego first party y un juego third party pues parece que sí oye third party o exclusivo o pagado por una first party pues contra un juego third party como este que es multi multiplataforma aquí no hay exclusivas ni hay nada Sony no le ha pagado Nintendo no le ha pagado nada se lo ha tenido que guisar y comérselo ella solo cuando se hace un juego en esas circunstancias los juegos se hacen con dinero entonces todo eso tiene unos costes y no Sega no está mal de dinero ni está al borde de la quiebra como se ha dicho tantas veces no Sega está bien pero es que tampoco le hacía falta hacer una cosa muy distinta a lo que ha hecho pero que no tiene nada que ver con eso se limita a un presupuesto no van a gastarse todo el dinero que tiene en un solo juego pero es que aunque no sea eso es que Sega sabe que haciéndolo así va a vender lo mismo que si hiciera uno que le costase cuatro veces la lluvia de palos está siempre garantizada siempre sea como sea en Aldix se gastaron lo que no está escrito es que es eso en Aldix y no le sirvió de nada invirtieron un montón de dinero e hicieron un juego tremendo a nivel técnico espectacular a nivel técnico a nivel jugable a nivel todo Aldix es yo diría que es casi bueno porque no jugó todavía el Mario Odyssey pero lo que es espectro podría ser comparable como está ahí el logo pues ya es mierda y lluvia de mierda lluvia de mierda lluvia de mierda como la gente se agarra a un clavo ardiendo para decir que el juego es una reputa mierda y que es el peor juego de la historia que he visto a gente decir que Sony Forces es peor que Superman 64 se habrán quedado a gusto después de soltar semejante gilipollez pues ¿para qué? dice Sega ¿para qué? ¿para qué me voy a gastar aquí yo un pastizal en hacer el juego para que luego me lo tiren en la cara? sí después lo voy a vender lo mismo lo voy a vender a los fans y sobre todo a los niños en navidades ojo tener en cuenta una cosa que este juego puede vender bastante porque ha salido a precio reducido los niños este juego lo van a comprar en masa porque además tiene muy cosas que llaman la atención a los niños como el editor de personajes el tono así chungo es muy de niño de 9-10 años que quiere empezar a ser malote pero los papás no le quieren comprar el GTA y el Color YouTube porque son de mayores y que están las navidades ahí y luego otra cosa importante este juego va a salir en China yo lo he dicho muchas veces a los juegos del mercado chino que se está abriendo ahora y cada vez que algo sale ahí es un pelotazo de venta bastante notable para lo que sea para películas para juegos y para todo y este juego va a salir en China de hecho hay un pack especial de Playstation 4 con el Playstation 4 y One con el Forces edición de la consola con el juego y que sea la precio reducido que es lo típico es el navidades para mi hijo ya tengo pero tengo que hacerle regalos a mi sobrino a mitad que le compro un juego ¿cuál le compro? coge el más barato este este que vale el otro vale 70 y este vale 30 pues este pues sí y es de muñequitos bueno yo creo que ya está ¿no? vamos pasando a los spoilers se me había ocurrido otra cosa pero también se me ha vuelto a olvidar ¿también es una culpa mía? no sé la verdad si tengo la cabeza así bueno pues eso ¿ya spoilers o te acuerdas? no me acuerdo ya me acordaré pues bueno si se acuerda durante los spoilers que lo suelten ya digo para terminar la parte de pre-spoiler por si no queréis que pisaros la trama y tal cortar aquí el vídeo y ya nos vemos en el siguiente vídeo pero en general por lo que cuesta el juego merece la pena por lo menos probarlo alquilarlo comprarlo lo que sea y tal yo que sé lo que sea que os lo de la gana que os lo deje a alguien lo que sea una cosa que iba a decir lo del performance eso era no se me olvide a ver qué en play 4 y en 360 bien 360 no 1 eso en play 4 y 1 en play 4 y 1 bien en 1 he notado pequeñísimas ralentizaciones que no he notado en play 4 pero una vez lo he notado un momento como siempre que te ponen la comparativa y está el de play 4 a 60 y el de 1 a lo mejor en un momento hace 59 58 59 pero que solo lo he notado una vez tonterías que tienes que tener ojo biónico para darte cuenta de hoy en día que pasa con todos los juegos la de switch si que tiene más pero tampoco es algo molesto por supuesto en Xbox One Next ya la prueba era normal pero en la X seguramente irá perfecto ahí no hay problema que la de switch si que tiene más ralentizaciones y además lo que son texturas y efectos está más reducido pero se ve bien si se ve bien y se juega bien y la versión su mérito tiene haber metido bueno la versión de switch va a 30 frames no va a por 60 eso si pero el control está adaptado para que si responda a 60 frames así que no se nota es que hay que tener en cuenta que switch es como la mitad de potente de play 4 la verdad es que es un mérito que haya conseguido meterlo ahí bien un mérito enorme haber metido el juego y funciona bastante bien oye podértelo llevar por ahí la verdad que está muy bien jugarlo en casa llevártelo por ahí un juego como este la versión de PC que es donde quería ir la versión de PC cuando salió tuvo muchos problemas el día del lanzamiento no sé qué pasó pero tenía bugarros gordísimos que hacían que a mucha gente no le arrancase el juego que al arrancarse se le crashease que se crashease en el tercer nivel era mucha gente que empezase a hacer bailar la pantalla y se veía mal muchos problemas graves ¿vale? pero en el mismo día del lanzamiento sacaron un parche y arreglaron la gran mayoría hay que decirlo el juego en Steam tiene unas puntuaciones abismales horribles mayoritariamente negativas por eso porque claro la gente se compró el juego empezó a jugarlo y le iba mal pero luego han sacado en control luego han sacado el parche y en teoría ya va mejor que lo que decía en Steam antes vi uno en el Twitter diciendo una cosa que es que me parece de un tío que estaba muy orgulloso de que se había comprado forces en PC se lo había pasado en 4 horas y había hecho la devolución a Steam y le habían devuelto el dinero muy orgulloso yo no sé a ti para mí eso me parece robar me parece estúpido no estúpido no me parece robar coges un producto lo disfrutas y lo devuelves es como lo de ir a un restaurante es como ir a un restaurante de camarero ponme una tortilla ponme la sopa lo que sea coges te la comes dejas un cachito así y digas oiga que no está buena que me la cambies me devuelvas el dinero o me devuelvas el dinero yo voy atrás con mi entera chicha pues eso a mí personalmente eso me parece robar incluso peor que el que lo piratea supongo que con el Resident 7 habrá hecho lo mismo se lo habrá comprado se lo habrá pasado en una tarde y habrá hecho la devolución de Steam supongo por poner un ejemplo digo Resident 7 por poner un ejemplo de juego corto más cosas eso ya está vamos a spoiler ya creo que sí eso era lo que quería decir antes de la versión de PC pues eso que juguéis las cosas por vosotros mismos y las probéis es importante si no os gusta no hay problema porque ya te digo que el juego tiene sus problemas sobre todo derivados de Sonic Color y de Generations sobre todo de Sonic Color pero darle una oportunidad y no fiéis de las críticas y os digo lo de siempre mira por mucho que el juego no sea perfecto lo que sea y tal esta lluvia de mierda no está justificada no está justificada en absoluto y no aprendemos seguimos igual cada vez a peor de hecho es cada vez más extensivo ya no hablo de Sonic sabéis que lo hablo de otra saga o de Resident Evil y tal ya lo he comentado mil veces estas lluvias de mierda no ayudan a nadie no ayudan a nadie y vamos de mal en peor y pues bueno luego llegan las consecuencias y vendrán los lloros y las quejas y estas cosas pero vamos estas explosiones de mierda en internet no ayudan a nadie y sobran y vamos yo creo que la industria del videojuego que estamos a la que en la que estamos haciendo nosotros mismos porque luego se queja mucho la gente de los DLCs y todo eso y tal pero todo esto muchas de esas cosas vienen por estas vaciadas de bilis en internet y pues bueno luego vendrán las consecuencias y vendrán las quejas que no o sea es que nada nos da derecho y menos sin haber jugado el juego a meteros ahí y cagaros en los muertos del Sonic Team y compararlo con el holocausto y y todas estas cosas no os gusta no lo juguéis es un producto de entretenimiento no lo juegues coges y juegas a otra cosa te gusta manía no te gustaste juega manía te gusta odyssey no te gustaste juega odyssey no te gustan los juegos de plataforma juega un fifa yo que sé juega lo que te salga de los cojones para eso son los juegos para jugar para divertirse no para ponerse en internet a lanzar mierda sistemáticamente en cuanto sale algo que no te gusta a ti ya que estás diciendo lo de odyssey insisto lo dije cuando lo dije que lo había comprado lo digo ahora si aún no me he empezado la odyssey no es porque no le tenga ganas ni no no le guste Mario ni no le tengo muchas ganas pero como sé que es un juego muy grande y muy bueno quiero dedicarle el tiempo que se merece y por eso quiero quitarme de encima un montón de cosas pendientes que tengo como por ejemplo forces o el airbound el airbound que creía que me lo iba a terminar a tiempo porque me queda me quedo por el último mundo y quería terminar antes de empezar force pero como me dieron la copia de prensa pues no me dio tiempo y ahora tengo otro análisis que hacen zona red para la semana que viene tampoco me va a dar tiempo pero espero poder cogerlo la semana siguiente si no voy a tardar yo poco en cogerte la switch pero quiero jugarlo ya que por ganas no será no es falta de ganas que luego no me venga el típico pigmin fanboy que claro es que no te gusta Mario y por eso no lo juegas uy si vamos nosotros a Mario le tenemos y me encanta sobre todo este que parece muy Mario 64 y para mi Mario 64 es dios a Mario no podemos ni verlo es buscar el fatal el personaje vamos para mi Mario 64 ya lo expliqué en el último vídeo que subiste de la 64 con Epic que por cierto parece que os ha gustado ya expliqué que significa para mi Mario 64 y lo que he hecho yo por Mario 64 y ese tipo de cosas y no me gusta Mario por supuesto y sobre todo no me gusta Mario 64 por eso no le tengo ninguna gana a Odyssey ni me he gastado un dinero en la Switch para poder jugar a Odyssey dinero que no tengo por cierto que ha sido un sacrificio bastante grande poder comprármela el que diga que no nos gusta Mario no nos conoce ni como que no nos gusta Nintendo pero es que no nos hemos quedado los 10 años no se nos da para el cerebro los 10 años y porque te guste una cosa no te tiene por qué dejar de gustar la otra ahí está hay algunos que no dan para más y es que tienen que ser uno o el otro porque es la guerra que guerra la guerra es force en la guerra literal el marketing el marketing de los 90 ha traumatizado muchas infancias me parece a mi bueno ahora si vamos ya a los spoilers ahora si vamos a los spoilers pues hala cortamos aquí y ya digo que juzguéis vosotros mismos que los juegos se juegan y no se leen en una crítica por ahí o se ven un vídeo vámonos a los spoilers de la trama chas pues venga spoilers spoilers empezamos con la trama que nos presenta un mundo en el que Sonic no está pero cuando te decían eso antes de empezar bueno antes de que no está que no está aquí si que se había muerto no como dicen los haters no se ha muerto bueno te dan a entender eso te dan a entender es que esa es la cosa en la promoción del juego te decían un mundo en el que Sonic no está y Esman ya se ha apoderado del mundo las cosas luego no son tan así como parecen vale si al principio te dan a entender eso te dan a entender que Sonic ha sido derrotado se ha desaparecido y le dan por muerto de hecho Thais tiene un pequeño trauma con él pequeño yo creo que un poquito exagerado pequeño o bastante pues bueno más cosas pues eso hay un nuevo villano Infinite que tiene poderes y puede hacer cositas entonces te estoy diciendo la cosa que se dijeron antes de empezar antes de haber jugado el juego lo que se decía en la promoción la verdad es que por lo que decían en la promoción parecía que era una cosa completamente distinta a lo que es luego el juego la verdad es que en ese sentido me ha sorprendido porque había mil teorías que estaba 100% convencida que iba a ser así porque es que se veía que iba a ser así y luego no luego es otra cosa completamente distinta había hasta quien decía que Infinite era Thais sí había quien decía que Infinite era Thais que Thais se lo había idolado ya después de Mori Sonic y se había convertido en Infinite pero no tanto no llegó y Sonic ha muerto en el 2006 y no se le fue la olla así bueno más cosas bueno murió temporalmente ya pero murió literalmente de verdad el único juego que se ha atrevido a matar a Sonic que es Sonic 2006 aquí es que se pasan meses pensando en lo por muerto pasan 6 meses dando a Sonic por muerto porque en un ataque a la ciudad atacan un montón de fuerzas de Esma con un montón de villanos de otros juegos está Zabok de Sonic Lost World está Metal Sonic está Shadow está Chaos de Sonic Adventure y este nuevo villano Infinite que además esa cursión se ve en la promoción del juego sí y le pegan a Sonic la paliza Infinite le da una somanta para los a Sonic flipante y lo deja visto a papeles y se lo llevan se lo llevan a la cárcel a la prisión en la de Zeg la de Sonic 2 la de Sonic 2 y Sonic 3 y se pasa 6 meses siendo torturado o al menos se lo dice porque no se ve nada pero dice que se han pasado 6 meses torturados 6 meses despidiéndole putadas eso luego se descubre dice nada está bien pero lo tienen ahí Sonic pa niño vamos que lo mismo ha estado sodomizando en Manaya Sonic lo sabemos no se sabe la verdad es que Sonic está muy contento cuando sale luego está muy tranquilito eso que he visto gente quejase y dice bueno se ha pasado 6 meses ahí traumatizándolo y tal y sale tan feliz pero que va a salir ahí sangrando ahí hecho una mierda para que luego encima llegue a los gater ¡Hala! ¡Qué bestia! la verdad es que yo he hecho un falto un poquito de sangre en el juego en alguna escena pega pero bueno que tiene que tener la calificación de edad española esa es la cosa dijeron que la calificación iba a ser para mayores de 14 salió incluso una foto y luego resulta que es para 7 yo creo que han tenido que le quitar cositas como le hicieron a Sado yo creo que han tenido que le quitar cositas a este porque si no se le iba la calificación a más de 18 y para quedar a quedar a más 12 porque es que si no eso parece una tontería pero afecta muchísimo a las ventas más en un juego orientado a niños y adolescentes hay muchos padres que se fían por la calificación de edades que no está ahí de adorno bueno que luego hay que les regalan a GTA y al niño ya bueno eso es otra cosa pero esto afecta muchísimo al desarrollo de los juegos a este le recortaron si os parece bestia le recortaron bastantes cosas para poder bajarle la calificación y a este yo creo que le han hecho lo mismo si posible pero bueno más cositas que eso que Sonic está en la cárcel y mandan consiguen localizarlo la resistencia está formado por los amigos de Sonic hay un pifostio de cojones ten en cuenta que todo el mundo está dirigido por Eggman y la resistencia que está ahí sobreviviendo como puede es la guerra literalmente es como es un poco bélico es como Satan la serie la segunda serie de Sonic no como Satanás no los cómics de Sonic de Archie que era la resistencia ahí Eggman tenía prácticamente dominado todo el mundo y buscaba robotizar a todo el mundo y todo esto y solo quedaban unos pocos animales ahí resistiendo pues parecido a eso sí pero es que además tiene un ambiente muy bélico los niveles y todo se ven trincheras se ven galambres de espino bombas es la guerra literalmente es un juego bélico tiene un ambiente bélico y luego es curioso que aparte de Eggman no hay más humanos no pero bueno que estarán todos muertos eso no se explica no se les ve simplemente no pero eso no significa que no exista pero vamos que eso porque toda la gente se ha estado años quejando y Eggman no es en el mundo de Sonic no viene a cuento y Eggman que puñetas es y ya va a ir a de Sonic 1 pues bueno pues como se quejaban pues los han quitado más cosas que tampoco tenían por qué salir eso no significa que no haya sino que no salen claro la cosa que eso que es la guerra y están formados los animalitos sobrevivientes han montado la resistencia para intentar resistir el ataque de Eggman y volver a recuperar su mundo la cosa es que un personaje llega un novato a la resistencia que ha conseguido sobrevivir en el último ataque a la ciudad de Eggman y ese es tu avatar ¿vale? consigue una vez que llega el avatar a la resistencia reciben una señal un topo un topo no un topo literal no es un animalito topo si se ha entendido sino que que tienen un topo es que todo es muy estratégico es que todo es muy bélico no es pasa porque sí un topo les da el soplo a la resistencia de que Sonic está vivo y lo tienen encerrado en la DC así que mandan un equipo de rescate a rescatarlo en la DC en el espacio en el espacio mandan a rescatar a Sonic mandan a a las novatas no sé por qué porque una misión tan importante mandan a la nueva pero bueno lo mandan a la nueva aquí es donde entran esas secuencias a los Star Wars que viene la gente ahí que flipador que hace eso no es Sonic ¿de dónde viene la estrella la estrella de la muerte y la DC? ¿eh? ¿de dónde viene la DC? de Sonic 2 de tu infancia y eso no era Star Wars no más cosas pues eso que coincidentemente con que va el equipo de rescate a rescatar a Sonic a la prisión de DC resulta que Sonic se escapa que por cierto no he podido contar porque era spoiler pero uno de los niveles de Sonic clásico es la DC y es la DC de Sonic 3 & Knuckles y claro no te lo esperas todo lo que si te lo esperas en Generations pero no aquí y está lleno de guiñitos a Sonic 3 & Knuckles y por eso yo decía que aunque el Sonic clásico no es lo mejor del juego para mí ha tenido algunos momentos porque está viendo la recreación de la DC de Sonic 3 & Knuckles con sus cosas las mismas cosas que tenía hasta se ve el jefe el subjefe este que es un ojo rojo se le ve por ahí en el fondo y tal y de este nivel podría sacarlo de aquí meterlo en Generations y pegaría bueno es más lineal pero sí sí pero que es que no todo es Green Hill y semi-catal no de hecho son los únicos niveles que se repiten estos son niveles nuevos sí más cosas pues eso que coincide que Zabok de Sonic Rockwell va a sacar a Sonic porque Esman sabe que viene a la asistencia y va a cargárselo directamente y él como verdugo dice Sonic nos vamos que te toca ahí al matadero y Sonic dice un carajo y se escapa hay un boss ahí bla 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 que por cierto lo de los niveles que se repiten a lo mejor alguno está pensando está Metropolis también no es Metropolis es un nivel nuevo que además es buenísimo chulísimo con un huevo todo blanco yo creo que es un poco como Gran Metropolis pero no es igual se han basado un poco más cosas que contamos pues Sonic se escapa y coincide que van a rescatarlo y se encuentra con la pollita bueno es que estoy contando la aventura el avatar mi pollita y eso y ya pues vuelven a la tierra y que bien Sonic ha vuelto está vivo etcétera y ya pues empieza lo que es la aventura del juego que se trata de ir avanzando por los niveles parándole los pies a Eggman con Sonic y ganando terreno ganándole terreno se ve una barra de progreso del ejército de Eggman y del de Sonic luchando y ves como vas avanzando ganas según vas superando fase parándole terreno y va evolucionando lo que es la trama conocemos a Infinite vemos que es Infinite vamos viendo cómo funciona cómo funciona cómo ha creado cómo salen todas estas cosas esos villanos porque esa duda era malo de golpe otra vez y todas estas cosas van viéndose las cosas resulta que está conectado con Manía está conectado con Manía Infinite usa el rubí fantasma el de Sonic Manía el que sale en Sonic Manía cuando empieza que sacan una cosa de la tierra y hace y se pone ton blanco y negro y los mandan a Grigil pues ese rubí fantasma es el de Forza exactamente y lo utiliza para crear ilusiones resulta que los bosses eso y las cosas porque durante toda la aventura vas viendo que Infinite tiene un poder alucinante que es capaz de producir cosas de la nada y de lanzar rayos y de hacer un montón de movidas ¿vale? y descubre que todas esas movidas no son reales son ilusiones que hace con el rubí con el rubí fantasma pero son ilusiones tan reales que son capaces de hacerte daño es como una realidad virtual es como la sala de peligro de X-Men o la holocaubierta de Star Trek exactamente que no es real pero mientras que estés bajo el influjo de esa realidad virtual lo que te pasa te pasa de verdad es como Matrix Matrix lo mismo realmente en Matrix cuando estás en Matrix si se entiende estás en la camilla en la nave lo que sea se entiende pero si te matan dentro de Matrix mueres pues eso por lo mismo mientras que estés bajo el influjo del rubí fantasma del Phantom Ruby te hace daño igualmente y es claro un peligro bastante grave porque es capaz de hacer copias de lo que sea y esas copias son igual de fuertes y tienen las mismas habilidades y todo que los originales que por cierto hoy hemos visto un capítulo de Dragon Ball Super que para mí era un poquito demasiado parecido es que es japonés la trama es japonesa está hecha por japoneses para japoneses pero un poquito demasiado parecido la trama es japonesa por eso entonces pues se va evolucionando la trama y tal tampoco quiero detallar mucho y descubren como para leer los pies a Infinite porque hay prototipos del rubí fantasma con los que es man ha estado experimentando y que resulta que si un personaje o una persona activa un prototipo del rubí fantasma se vuelve inmune al rubí fantasma original entonces da la casualidad de que tu avatar se encuentra uno entonces el avatar es inmune por eso aunque el avatar es un poco mindundi al principio porque es el novato le da miedo le asusta a todo pues va ganando confianza con él este y tal y digamos que al final es clave por eso conforme van al juego descubren eso y llega un momento en que se lía pardísima pero pardísima tanto que Infinite crea un sol real cayendo sobre la tierra como en el mayor es más con la luna pero con el puto sol ¿vale? y claro van a morir todos porque todos saben que no es real pero no pueden no estar bajo el embrujo para ellos si les calzo encima se mueren pero el avatar no entonces el avatar coge con sus cojones y va y lucha contra Infinite y contra Esman y bueno destruye la ilusión y muy bonito el mundo y viene y luego viene el jefe final y luego viene el jefe final que es con los tres a la vez con Sony moderno Sony clásico y el avatar el giro interesante es que una vez que pasa eso descubres que últimamente se quejaba mucho la gente de que el el monstruo de la semana en este caso Infinite el jefe final siempre superaba Esman pero aquí no Esman aquí le mete la rabona a Infinite siempre a lo mismo le mete el pullazo Esman se aliaba con el bicho de turno el bicho de turno se acababa revelando contra Esman la aliaba parda Esman ay Sonic ayúdame Sonic se convertía en Super Sonic y te enfrentabas al bicho de turno con Super Sonic aquí no aquí es al revés Esman se revela en contra de Infinite y le dice ahora no te necesito porque ya ha conseguido crear con el Phantom Ruby ha hecho un sustituto a un sustituto o mecánico y lo maneja él y se guía parda y de Infinite no se vuelve a saber y de Infinite no se vuelve a saber nada más y ese es el jefe final es el sustituto de Esman ahí está o sea que Esman es el villano final Esman es el villano final y además bastante cabroncete y no hay Super Sonic pero ojo porque hay por ahí indicios de que a lo mejor lo metan por ahí indicios no hay un DLC hay un DLC por ahí indicios en el código de que podría haber un DLC de Super Sonic gratuito porque ya dijeron que todos los DLC del juego van a ser gratuitos pero en la trama no hay ni Super Sonic ni Esmeraldas del Caos no por primera vez en mucho tiempo pues eso te lo cargas y ya está en el episodio osado te cuentan quién es Infinite y de dónde viene ahí está porque tú lo ves durante todo el tiempo y en los cómics con un tipo súper chungo en los cómics también que no sabes de dónde ha salido solo ves que está ahí que está chetaísimo que es la hostia y además que es un poquito cabroncete el tío no solo por lo que hace porque luego cuando te enfrentas a él no es demasiado difícil de vencer la verdad este sí es malo pero este es malo malo este no es como osado o que esté confundido o lo que sea y tal no, este sí es malo es un hijo de puta y además que pincha está diciendo vas a saber lo que es el dolor y la desesperación y luego no sé te sentirás el alivio porque vas a morir y ya no vas a sentir nada y no está confundido ni la posee del rubí ni no es un hijo de puta con todas las letras malo 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 de verdad como un mefile casi bueno pero mefile no era tan malo mefile un poco por supervivencia este sí es cabrón este es que es un hijo de puta y punto hasta ahora este tipo de malos siempre tenían alguna excusa no, pero este no este es malo porque le gusta es malo porque es malo más cosas pues eso luego en el episodio shadow te cuenta quién es realmente infinito sí que es un mercenario que la verdad en personalidad se parece un poco a shadow porque dice que es el ultimate mercenary igual que shadow es de ultimate life form te lo estoy diciendo en inglés porque el último arreglo la he hecho en inglés y la he hecho hace media hora antes de grabar así que que se cree el puto amo que se cree el putísimo amo y cuando se encuentra con shadow shadow le mete una soma en tapado sin que no arranca ni a llorar y va el otro a atacar y ya el otro pues se lo carga básicamente y se cabrea y decide se pilla un cabreo de 7 pares de cojones y dice así tú vas a hacerme pensar que soy débil no soy débil no soy débil no soy débil se pega un se queda pillado el tío se coge un cabreo muy gordo y ya está y se haría con el man para no ser débil y la haría parda sí pues ya está básicamente es eso ¿algo más? eso hombre la verdad es que conforme va avanzando el juego y como te presentan a Infinite te parece que es algo mucho más cheto o que tiene algo escondido porque lleva la máscara esa y tal ahí está y es algo parece que va a ser algo mucho más tal luego gotetera que simplemente es un tío rebotado pues es un poco bajona pero aún así a mí el personaje me encanta me gusta mucho y más cuando el diseño que tiene sin máscara me gusta mucho mucho es un chacal que nunca habíamos tenido un chacal en la franquicia sí y le mete un ojo de casco lo como Hiru que ojo hubo muchas quejas porque en este juego no había personajes nuevos y es que como no saben hacer personajes nuevos te meten al avatar que es Infinite es un personaje nuevo con todas sus letras y un villano pues eso me hacía andarme mucho que no teníamos villanos bueno pues ya está ¿no? bueno podemos hablar de momentos puntuales del juego que molan mucho como la primera batalla contra Infinite y es con la serpiente que eso es alucinante yo cuando vi eso flipé el jefe de la serpiente el jefe de la serpiente es alucinante hay un momento en el que te ataca una serpiente ¿vale? y Sony lucha contra él se mete en la boca le golpea por la boca es muy Dragon Ball eso como lo vive sí me encanta me encanta y bla las cosas que luego ahí te enfrentas con Infinite y vas corriendo por encima de la serpiente como en Dragon Ball como en el camino este cuando Goku se muere el dragón sí no el dragón no yo me acuerdo en Dragon Ball Z cuando Goku se muere que vas corriendo por el cielo por un camino infinito ah sí vale donde antes pues igual así pero estás encima de una villa y te ataca Infinite y además cuando te mandan las cosas del rubio y fantasma cuando tocas uno el mundo se distorsiona sí es muy chulo el enfrentamiento al jefe tú dices bueno no es difícil no me está disparando así cosas y tal y lo que sea y tal entonces tú las cosas estas rojas del rubio y fantasma y pobre de ti cómo la toques sí y lo que estás intentando es engancharte con eso porque cuando la toques se da la vuelta al mundo y te empiezan a disparar con todo se desata el infierno ahí y entonces es cuando dices joder ¿para qué habré tocado la cosa roja esta? no la toquéis no toquéis la cosa roja ¿para qué tocas? la cosa es que es todo muy psicológico a ver haciendo un juego infantil ¿vale? pero tiene un toque de terror psicológico bueno todo el tema de las alucinaciones de Infinity y tal obviamente muy pasadito por agua ¿eh? como Resident Evil muy muy pasadito por agua obviamente pero tiene un trasfondo muy chunguete de hecho en el episodio de Shadow hay un momento en el que Shadow está teniendo alucinaciones y empieza a oír voces distorsionadas de Omega que a mí me pareció genial sonó los morfos como lo de Resident Evil a mí me pareció genial porque además Omega empieza a hablar como infinita de decir no soy débil no soy débil y no sé mola mucho de verdad cuando lo juegas la primera vez mola mucho el efecto que te da es una historia épica de Dragon Ball o cualquier cosa de estas que luego sí es verdad que una vez que te pasa la historia dices ya está me esperaba algo mucho más gordo porque realmente es algo gordo al final porque realmente acaba con que Infinite se va a la puta desaparece y además no se sabe qué pasa con él y Esman te ataca y acabas con Esman y ya y salvaje el mundo salvaje el mundo pero es que tiene algunos momentos concretos tan flipantes no por lo que pasa sino por el espectáculo es lo que he dicho antes como montaba una montaña rusa visualmente y la impresión que te das tan alucinante te merece la pena para mí no ha sido para nada un decirme si eso no vale 35 euros no vale es una experiencia muy chula de hecho me encanta en el Metropolis del Avatar Les Infinity de fondo que sale deforme alargado como así deforme que te ataca bueno no te llega a ta casa aparece de fondo y es alucinante me encanta ya cuando lo has visto muchas veces ya no te impresiona pero cuando tú vas por la primera vez por el nivel vas saltando y de repente te ves ahí Infinite salir del fondo alto deforme largo como si fueran long cut con los brazos así alargados desgarbados monstruosos que hace y rompe el suelo para patarte es como hostia puta que es esto porque entonces no sabes todavía todas las alucinaciones que lo vive ya veis que le ha gustado y lo vive me encanta me encanta que está muy bien ya digo que en realidad por lo que cuesta es que merece la pena aunque te dure dos tardes son dos buenas tardes y además que es muy rejugable porque ya te sabes la historia ya te sabes todo pero como son los niveles cortitos te lo haces en 5 minutos y nunca te aburre ojo aunque es una historia más adulta y más seria y tal se puede jugar con toda la familia si no es lo que contabais antes no es que no sale sangre y tal pues mira si podéis jugarlo con los niños si tenéis o con vuestros hermanitos o vuestros que sigue siendo un juego para todos los públicos podéis jugarlo con ellos o que lo jueguen ellos y así vosotros lo veis así a ellos pues que sean más fáciles dará igual y esas cosas que merecen la pena ¿no? sí sí merece la pena para mí ha sido una gran alegría yo te digo una cosa le vas a regalar un juego a un niño pues mira 35 euros esto y encima con las tarjetillas esas y quedas como Dios y el niño se lo va a pasar en grande porque a los niños tanto que se dice que si orienta estar orientado al juego a los niños porque los niños son tontos y tú le pones ahí a lo que sea al niño y le gustan las explosiones y las tonterías y no sé qué no al niño le va a dar igual el juego que le pongas el niño lo va a jugar con todo el entusiasmo del mundo y todas las ganas igual que vosotros cuando erís pequeños los que ya no sois pequeños jugabais a los juegos con ganas que ahora venís ahora ay como me pude pasar yo ese juego con lo difícil que era o con lo malo que era o no sé qué y tal porque erais niños y le poníais más ganas a las cosas porque le poníais ilusión a las cosas y las cogíais con más ilusión pues eso que no es porque el juego esté orientado para niños pero los niños saben disfrutar todavía de las cosas ¿algo más? yo flipo con todo si tú eres como un niño grande una niña grande un pollito que es mona es que es tan bonita sí le he puesto mi chaqueta es azul tiene una cresta así para atrás es súper guay va en plan malota y con los zapatos y con los zapatos de Sony Aventure 2 lo suas yo creo que me la como me encanta atención a la música del episodio osado a lo que guste el Aventure 2 sí y este el Aventure 2 y este bueno pues ya está ¿no? creo que sí podría tirarme horas diciendo momentos guay que me han molado no te tires horas ya está ya está que hemos hecho un vídeo muy largo llevamos aquí un montón de horas pues bueno queríais que hablásemos en detalle del juego ¿no? de todas maneras para más información sobre todo de lo que es el juego en sí tampoco hemos dicho demasiado en mi análisis lo tengo todo muy detallado muy detalladito pues bueno vas a subir algo más a lo largo de la semana porque este viernes no subiste vídeo no se me olvidó se le olvidó subir se me olvidó y no subió íbamos a ponerlo de que saber estéis pero es que me acordé el viernes de madrugada y dije hostia el vídeo lo pondremos esta semana hostia los deberes si no se le vuelve el vídeo pues venga pues no sé lo que haré y la semana que viene pues no sé qué haremos algo grande y tal veremos a ver si no se nos llenan los comentarios del vídeo de haters que es que está la gente de verdad despendorada no os hacéis idea también hay mucha gente que lo está defendiendo si se ve mucha gente defendiendo y sobre todo me sorprende gente que no es habitual de sonic si porque entre los fans suelen darle palo es lo que comentaba por eso mismo por el anti hype hay gente que se ha hartao ya no se fía nada de las críticas y menos cuando es de sonic y ha dicho me da igual todo me lo voy a jugar y cuando se lo han jugado han dicho hostia está bien el juego no se merece los panos que se está llevando o sea que por eso os digo probando porque lo mismo os gusta o lo mismo nos gusta pero eso va con cada uno no es cosa del juego eso ya va con cada uno no es el mejor juego de sonic no es el mejor sonic de la jugabilidad boost no es no es el mejor sonic del año no eso pero es un juego muy disfrutable yo personalmente a mi personalmente me ha gustado mucho mucho más que los anteriores y y está bien merece la pena jugarlo de 8 juegos o de 7 yo personalmente al margen de cosas objetivas o puntuaciones y tal lo pongo a la altura de generations a mi generations me gustó mucho y yo lo pongo ahí al nivel de generations y ojo que estos dos ya me gustan más que por ejemplo al lease o colors o los world o incluso el race of lyric y el race of lyric me gustó también o sea que para mi poner a la altura de generations es darle un ok alto pues eso y tu tu que mejor que colors si sin duda mejor que colors mejor que al lease no pero te gusta más que al lease si yo te estoy hablando de ti gusto personal si me gusta más que al lease a ver gusto personal mejor que colors si objetivamente si y entonces al lease objetivamente no personalmente si y generations objetivamente algunas cosas si algunas cosas no porque hay cosas en las que generations falla y este no y este falla y generations no o sea se compensa con lo que voy a ir a nivel personal si y los world que mejor o peor que los world mejor para mi gusto personal si objetivamente objetivamente no lo sé porque los world es muy distinto los world eran más original eso si os lo digo no era el tema boost o sea que los world yo creo que como juego está mejor planteado aunque luego el juego en si a lo mejor no te guste igual pero por lo menos se le ha puesto algo más de ganas a crear algo nuevo y la gente se lo tiró a la cara de Sega yo es que no sé decirte si mejor o peor porque es que es distinto no puedo compararlo y bueno la verdad es que lo que es este es que es totalmente distinto si es totalmente distinto lo mismo pero aun así si me parece mejor en todo el forces pero a ver este el forces a ti este personalmente te gustó mucho si me gustó mucho pero forces me gusta más a nivel personal y a nivel técnico y tal obviamente o a nivel objetivo es mejor porque para empezar no está roto bueno no está tan roto como dicen ni mucho menos no no está tan roto como los palos que le dieron a vos pero es un juego que está sin terminar y está roto pero forces no forces no forces a nivel técnico está estupendamente este tampoco está roto pobrecito ay que trauma bueno pues ya está eso es todo creo que lo juguéis puñeta dejar ya de probarlo y dejar análisis y sobre todo dejar reportar Billy si no os gusta pero probarlo de verdad no con la demo que la demo está hecha para Japón que nada más que te dejan jugar hace tres segundos que no me venga nadie diciendo ah pues si no me gusta tengo derecho a decir que no me ha gustado claro que tienes todo derecho a decir que no te ha gustado pero hazlo con respeto con mesura y con que lo hagas una vez vale no hace falta que estés todos los días ahí y poniendo exageraciones en plan es que es tan malo como el holocausto y burradas de ese tipo ni que estés vomitando Billy ni que persigas a la gente a la que le gusta que lo hacen algunos te ven que le gusta el juego viene a perseguirte y a insultarte y a llamarte de todo porque te gusta y cosas de esas esas cosas no hacen falta puedes decir que el juego no te ha gustado eso es como le pasa a la gente que le gusta la pizza con piña resulta que comer pizza con piña es como matar a tu madre o una cosa así pero eso son troleadas de la gente la pizza con piña está buena bueno que ya está deja que ya la gente que no le guste que no se le eche a mi no me gusta la cebolla no le echo cebolla a la pizza y a mi no se la come con cebolla pues me parece muy bien pero me la como yo no tiene que ver con el juego deja que la gente ya que ya estará harta de nosotros ¿eh? pizza pues venga que nos vemos la semana que viene o algún pequeño vídeo a lo largo de esta semana algún momento no sé si me dará tiempo de hacer vídeo para este viernes ojo a ese vídeo de Travel Stage que queremos subir que el Sonic 3D directo que haces se tiene muy buena sí pues hala yo me despido ya tú corta el vídeo cuando quieras yo por eso no tengo nada más que decir creo bueno pues todo ha hablado sobre cocina y quizás hasta la próxima antes de que se ponga a hablar de cocina ahí lo tenéis ¿eh? Sonic Forces pues venga caerá el de su sí seguro caerá más pronto que tarde así que nada hasta luego hasta la próxima